¡Suscríbete al canal! ¡Este es el show de Carloncho! ¡En Full HD! ¡En Full HD! ¡En Full HD, por supuesto! Y con toda una sarta de galifardos que están acá, listos para hacerte reír, vacilar y gozar como toda la mañana. Ya son 7 de 13, listos para comenzar con esta nueva hora y, por supuesto, con el show número 1. Ahora sí, llegó el chico pilas, el chico alegre, el chico divertido, el chico inquieto. ¡Adelante, Carloncho! ¡Este chico de mío! ¡Este chico de mí! ¡En Through HD! ¡Bencyito Winner! ¡Bencyito Winner! ¡Bencyito Winner! ¡Bencyito Winner! Hoy no es un programa grato. ¿Qué? No es un programa grato, es un programa... Es un programa gratis Infausto Ah, no, 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 no Esa vaina, el laberinto, el infausto El laberinto, el fauno Pero bueno, algo así Es diferente, mano, por favor No tenemos menciones, ¿qué pasa? No tenemos nada, oiga No hay opciones, se han caído Oye, es un programa prácticamente De esos que uno no quisiera hacer, Rencito Winter Un programa horrible Horrible, mano Un programa tenso Pero de frente Atención oyentes de moda Oyentes de moda, oyentitos fieles Programa tenso, un programa feo Que así cualquiera no quisiera hacer Porque Rencito Winter Hoy tenemos un comunicado así oficial Lo bueno que Lucecita O sea, ella lee tres páginas Y ya está prácticamente metida en el libro No, Lucecita Por el amor de Dios O sea, estás tensa, ¿no Luz? Obviamente Bueno, obviamente ¿Cómo está tu molestia? ¿Está mejor ya? ¿Qué? ¿Cómo está mejor ya? ¿Cómo está? ¿Está todo bien ya? ¿Un poco mejor? ¿Un poco mejor? ¿De la roler? Bueno, nadie tiene que enterarse Tú Pero estás un poquito mejor Lo que pasa es que a Lucecita La visitó ayer Andrés Estaba con unos cólicos Correcto Oye, pero En ese sentido Rencito Winter Nosotros sí que nos salvamos Rencito Winter Nosotros sí que nos salvamos Rencito Winter Por supuesto Los otros hombres nos salvamos Porque tú sabes que Las chicas que cuando Cuando la visita Andrés Que les duele Por ejemplo Lucecita Pobrecita ayer Todo que está en la farmacia Con su dolorcito Y todo lo demás No, es terrible Es complicado Y aparte De ese incómodo No, bueno Ya, bueno Toda la vez También es costumbre Pues No, igual Nunca te costumbras Nunca te costumbras Para usted ¿Qué quiere esa mujer moderada? Hay también ¿Cómo? Oye, Rans Cada vez es distinto Y a ti no te pregunto O sea, tu vida a poco mi interés Cierta, ¿no? Abre tu vida Tu vida a poco mi interés A poco mi interés Con Lucecita Con la regla Cuando mi me viene Mira, no Ni estoy mencionando esa palabra Estoy diciendo Andrés Estoy tratando de arreglarlo bonito Y la señorita agarra bien Pero es algo normal Bueno, pero No, ya sé Es normal Dependiendo en qué programa En qué horario, ¿no? Pero yo sé que es algo normal No, lo O sea, lo decía Porque, pues Pobrecita Pues Luz Ayer llegó doblando Y he conocido personas Que se doblan feo También No Yo he conocido personas Que se doblan feo Pero Rens Entonces, tú te imaginas Que sea, no sé Pues el día de tu boda Un día importante Tu graduación Y estés con esa vaina Te malea Qué horrible Es como si te saliera Un herpes en la boca Sí Te malea Y todos los meses Te va a llegar O como si te saliera Un chupo en la cara O sea, es una incomodidad Pero Ahora, es parte de la vida, ¿no? Ayer me enteré Que han inventado Unos tipo parches Que te Ya, este es el Con tu cimento Que está recomendando a la China Una vaina en esas copas Esa allá Deja para que No lo quieras Es solamente Es un parchecito Que te lo pones en el abdomen Y te quita todos los cólicos Ah, para evitar los cólicos Y está aprobado La Federación Peruana de Fútbol Que también se ha metido Un poquito Que no Que quiere que las mujeres No te renegan Ya, pero Hoy es un programa De Tenso Winder Es un programa De Tenso Winder Pero, ¿por qué? Cardones Venimos también extendidos No, no, no Venimos con una alegría En el alto Atención Oyentes de moda Dedito arriba Los que estén Escuchando el programa Hoy tenemos El comunicado oficial De las altas esferas Del dragón Ayer Más o menos Antes de que den Las 10 de la mañana Ya Nos enteramos Sí Que aquí en el show De Carloncho Hay un traidor O una traidora Changala Changala Soplón Hoy Más que soplete Un maletero 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 Un resentido O resentida social Está como jugar al club No, no, no Pero hoy Vamos a decir el nombre De aquel traidor o traidora Correcto Que se encuentra Lamentablemente Dentro de los cuatro ¿Dentro de los cuatro de Cuba? Dentro de los cuatro de Cuba Estamos seguros Dentro de los cuatro Se encuentra el traidor y traidora Ya sacado por edades Por fechas Por todo Al descarte Al descarte Al descarte El único problema El único problema Es que Lucecita Su ficha No fue encontrada Porque está para otro lado Claro Los dos Llegamos tarde a la ficha O sea Prácticamente Habría una Sopechosa No sospechosa Como dice mi vieja Sopechosa Sopechosa Había una sopechosa Esto me huele raro O sea Prácticamente Ahora en este momento Rensito Winder Tenemos a una sopechosa Pero yo no creo Que Marenita Sea tan traidora O sea No creo que le llegue A tanto la influencer Estás tomando el pelo Carloncho La influencer del momento No creo que le llegue A tanto Rensito Winder ¿Tú estás tomando el pelo Carloncho? Gente voy a tomar el pelo Mi querido ¿Qué lo tienes? Mi querido Este Mi querido Este Derecha Mi querido Cabeza Cabeza de testículo De Golden Retriever De Golden Retriever O Retriever Con su pelito Rubio La pelito Rubio Testículo de Golden Retriever Rensito me ha conocido Como cabeza de testículo De Golden Retriever Mira mi querido Vino mi querido Peladito de bráser Pero jubila 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 Que los ojos están Puedes salir en tu foto Ahora con tus ojos Rensito Te estás destruyendo ¿Qué pasó ahora? Te estás destruyendo O sea tu cuerpito Está flaquito Pero esta parte De los ojos Vamos a hacernos Unos rayos Solales Es parte de la edad ¿Qué vamos a hacer? O sea mientras se tome Con lente Está todo bonito Mientras se toma sin lente Parece mi viejo mano Y eso que yo también Yo te veo volteando En la esquina hace rato Y eso que tengo El cuello y el pavo El pavo y la pava Se van a casar Y eso que tengo El cuello y la pava Estoy bajando Estoy bajando de peso Pero el cuello Mi cuello y la pava Se van a casar Rensito Ahora cada vez Que me tomo mi foto Me pongo mi tierra El pavo y la pava Se van a casar Es que estoy bajando Mucha felicidad Estoy bajando de peso Pero el pavo y la pava Se van a casar Rensito Oye Rensito A ver Rensito ¿Cómo sería? ¿Te estás preocupado? ¿Fuiste a la bodega? No sé cuál No hermano De verdad que sí Es que pasa que Yo sé que tú me ves El rostro que estoy Un poquito adusto Yo te veo A ver Te quiero ver bien Más que adusto Más que adusto Te veo A ver A ver No Jan Marco Te veo más que adusto Un poquito Un ratito de Jan Marco Pero de todas maneras Te pongo un poquito El rostro adusto Pero O sea Esa falsa sonrisa Claro Es una falsa sonrisa Porque yo en realidad Te noto preocupado Ríes como dicen algunos Ríes por no llorar Mi querido Rensito Ríes por no llorar Porque tu rostro Está adusto ¿No? Pero adusto fetando Adusto fetando Pero me encanta Porque detrás de mi risa Carloncito Mira cómo penetras mi alma ¿Te das cuenta? Siempre Rensito Pero ¿Qué ha pasado Rensito? ¿Por qué ese rostro De preocupación? Ay hermano Es que en estas fechas Hay tanto gasto Carloncito Por favor Yo me siento como el joker Porque me Dice que estaba viviendo Un perro No me quiero reír Como el joker Pero ríes por no llorar No me quiero río Por no llorar Dice que había venido Un perro más sustento Pero no Es que en estas fechas Hay tanto gasto Carloncito Ni te imaginas hermano Uno tiene que hacer magia Para estirar la platita Pero felizmente Banco Azteca Te la pone fácil Yo fui a pedir mi préstamo Y me lo dieron sin aval Sin tantos trámites Y en cuotas chiquititas Así que ya sabes Tú también Olvídate de estirar la plata Y acércate a Banco Azteca Ya sabes Pide tu préstamo al toque Por favor Rápidamente Y para mayor información Visita www.bancoazteca.com.pe 4 Y no te quedes sin tu préstamo Por favor En estas navidades Muy bien Este Manel Este contento Que ha venido hoy Este Conténtalo Porque ha venido con su Con su Con su leggin de posparto No Pero no Todo el leggin Posparto Oye 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 Que bonce O sea 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 Te voy a pedir Te voy a pedir ¿Se le ve regia Para tener Para tener Un hito de 4 meses Oye Se le ve regia Para recién Aperda No Pero si Mariano Mariano ¿Cero cero kilómetros? Ah ¿Cero kilómetros? ¿Cero kilómetros? Yo pensé que estaba con Con su leggin de posparto No No Sino que ella vino En un caminar Del cangrejo Que es el estilo Que le va dando El cangrejales Todo lo que dice Cangrejales Por favor Oye Mi querido Rencito Winder ¿Qué hacemos? No sé qué hacer Hoy en el programa Bueno Entonces no hacemos nada ¿No? ¿Cómo? Porque tengo una sorpresota Rencito Winder Perdón Calochito Cuéntanos Una sorpresota Pero antes Yo no puedo avanzar Rencito Winder Si sé que en este equipo Hay traición Rencito Winder ¿Sabes qué? Me acabo de acordar Un chiste Calochito ¿Sabes qué? Si le dijo Una nalga Otra nalga Entre los dos Entre las dos Hay un Hay un soplón No ¿Qué le dijo? Oye Hay fiesta en el callejón No te puedo terminar el chiste ¿Y por qué me lo dices? Porque acaba de ver Un pelado como maraca ¡Oye! ¡Qué monse! Me la quito como maraca Entonces lo que le dice Este ¿Qué le dice? Una nalga Otra nalga ¿Qué le dice? Por el amor de Dios Oye Entre nosotras Hace tiempo Algo huele mal Oye Carlos En chiste Innobándolo ¿Y sabe qué le responde La otra nalga? ¿Qué le responde? A mí no me diga nada Le dice Porque estaba amarga también ¡Oye! ¡Qué monse! Ya Vamos con chiste La gente Pide chiste Rencito Wendon Y chiste Le damos Vamos a darle chiste A la chiste Para toda la gente Oye Resulta que el tipo Va al restaurante Y pasa el mesero Y le dice Dígame caballero ¿Qué le sirve? Oye Oye Moso Por casualidad Usted tendrá Ancas de rana Caballero Somos un reto Finísimo francés Por supuesto Que tengo Ancas de rana Bueno Entonces Vaya saltando A la cocina Y me trae un pollo Con papas Ancas de rana Disculpa Dice que otro patita Va al restaurante Dice Amigo ¿Quién cuyo el carro? ¿Un pelado fumeque? Si es loquito Es loquito de la calle Vale Dile que ya no cuente El chiste de Ancas de rana Le dice Porque quería comer tranquilo Deja el chiste de Ancas de rana Oye Caballero Oye caballero Y ustedes saben ¿Por qué los patos No tienen amigos? ¿Por qué los patos No tienen amigos? También tienen muchos Porque tienen cuatro patas No, no, no ¿Por qué? Porque son antipáticos Batubantes Ya, aprendan de Lucecita Que es la única Que prácticamente Puede hacer que el Perú sonría Por favor Lucecita es la única persona Que puede hacer que este país Vote una sonrisa Que las mañanas Que son recontra aburridas Tú puedas esbozar Dibujar Pintar Una sonrisita En ese rostro Alicaído Tenso Por el intercambio de regalos Tenso Por todas las cosas Que tiene que hacer Pero ahí está mi Lucecita Ahí está ella Ahí está ella Para alegrar tu mañana Ahí está mi luz ¿Ya luz? ¿O la sigo haciendo más larga? Ya Oiga caballero Ya Oiga caballero Oiga caballero Oiga caballero Y la reunión de familiares Lo hace igual También la familia le pide ahora Claro que sí caballero Toda la familia Castro Viene y todas las familias piden Era divertida pues La familia Y la luz Nunca he escuchado En el show de garlenchis Oiga Las comadres le dicen Oiga comadres No sabía que la luz Era así tan divertida Ni nosotros comadres Ni nosotros Eso es Pero las amigas De su mamá O sea Son amigas Pero tú sabes que Soy chimbra y vieja criticona La vieja criticona Cuando la ven pasar a su mamá Oye ese pues Su hija pues La muda Ahora trabaja en radio Uy la que era muy Pensaba que era mudaria Cuando íbamos a su casa A visitar Esa la rara Esa emo Esa que se cruzaba por la sala Ahora háblase en la radio Ahora Tiene la palabra Literal Literal Tiene la palabra La reunión de familiares Esas tías son rajuelas ¿Cómo se llama tu mamita? Mi mamita Techi Ah saludo para la señora Techi Y para sus amigas rajuelas Ahí está fue la luz Nadie pensaba Ahora pues ahora Quiere pedirle saludos Ya lo meten Meten un hombre a caballero Para esta tierra Oiga caballero Oiga caballero Usted sabe cuál es El animal más tonto Si que el animal más tonto Lo necesita Y si creo que me estás agarrando ¿Cuál es? El caballo Porque tiene cuatro vasos Porque tiene cuatro vasos Y no lo sabe usar Oye La gente que está estudiando Un saludo Un saludo a toda la gente Un saludo a toda la gente De la Cayetano Que estudia veterinaria A toda la gente De la facultad de veterinaria De la Ricardo Palma Que son grandes facultades Que estudian veterinaria Miren como goza En el área Ovinos En el área Oye Oye Rincito Winter Tío Lucas Tranquilo no es todo lo que es Luca Piro está bien oye mi querida Marianita de todas maneras de todas maneras le sacamos su camote con los pies de todas maneras le sacamos su camote con los pies un abrazo para Luquita Piro un abrazo para Luquita Piro hermano año 10, 2020 un abrazo para Luquita Piro siempre lo vemos No, pero si no entro plano nadie lo agarra Nadie lo agarra Oye, para cobrarle nadie lo agarra Se compara cuando lo vienen a cobrar, nadie lo agarra ¡Qué hermoso! Oye, volvió la votación más importante del año Y yo estoy un poco molesto Porque los propios locutores del equipo de moda Y esto es una llamada de atención para mis compañeros No le estamos poniendo fuerza Al programa más importante del año Y el programa más importante del año Precisamente es Los premios moda Donde elegimos al disco moda y son 10 categorías Diga usted, Marianita, sin ver Qué cosa Es lo que entregamos ahora Ah, por favor, un Playstation 4 No, pero pilas, porque estamos teniendo una radio alerta Entregamos un Playstation 4 Entregamos también una laptop gamer Entregamos un celular O si quieres unos audífonos también Muy bien, muy bien Recito Winder, digo usted, no es que la pegue, profesor Mencione por lo menos 3 categorías De los premios Bueno, tenemos por supuesto lo que es el artista del año Y tenemos también este El artista del año no hay Lo que es el deportista más calificado también ¿Ves que eres basura? ¿Ves que eres basura como trabajador? A eso me refiero yo cuando la gente no está compenetra ¿Sabes por qué pasa? Porque yo lo que vengo haciéndote es elegirlo para que tú corrias Mira, son 10 categorías Con tu voto vas a poder ganar una laptop gamer Un Playstation 4 Celular de última generación Unos audífonos Para que sigas escuchando Todos los premios están extraordinarios Mejor salsa perucha Artista masculino del año Y mejor grupo o dúo No, 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 está leyendo Marenita, sin leer, por favor, Marenita Ya, mejor Pero pilas, pilas, Marenita Que nadie se ha muerto acá, por favor Nadie ha muerto acá Ya, por favor, ¿ah? Mira, tienes mejor colaboración, Carlonchito O sea, la canción en colaboración Es decir, de uno o más artistas Claro Correcto, ¿qué más? Mejor artista revelación Mejor artista revelación ¿Quiénes son los candidatos a ver? A ver, yo estoy, por ejemplo, Lunay Lunay Puede ser, ya sé, este ¿Cómo se llama este patita? ¿Quién, quién? El Sech, por ejemplo, el gordito Sech Ah, se debe ganar ¿Quién más? Puede ser también, este, Camilo Tú, tú Ah, ya, ya, ya A ver, otra categoría Sí sabe, Mariana El mejor video del año también Ahí sí yo soy malo, ¿ah? Porque no sé por qué votar Porque yo no veo video Yo veo puro cómics Ya, pero ¿quiénes están en el video del año? Mira, tienes para que votes por Con Calma Con Calma Ah, buen video Sí, sí lo ves un poquito Ah, la de la Rosalía La de la Rosalía Con altura, dura Ay, ay, ya Dura, dura, dura ¿Qué tiene ya? Tienes a ver, ¿qué más? Otra, otra, otra Mira, si Rosalía tiene su vicio o no Ese es su problema Con tal que cante bien ¿Su vicio? ¿Eh? Y tú dices con altura está dura No, con altura dura, dura, dura Ah, ya ¿Qué más categorías para que la gente sepa? Ya, otra categoría tienes El artista masculino del año Artista femenino del año también Correcto, son diez categorías Sí El único problema que yo le voy a decir a los oyentes Que nos encantaría entregarte esto para la Navidad Porque es un PlayStation 4 Es una Laptop Gamer El sorteo va a ser el 30 Y tú la primera semana de enero te vas a llevar al regalo Los premios están aquí Pero como la elección es el mismo 31 El mismo 31 Espérate, Carlonchito ¿Te has puesto a pensar que el año pasado El oyente que se llevó el premio Fue nada más y nada menos que el chaval De repente ese año también tenemos un chaval El año fue el chaval El antiguo pasado fue el chaval Se ganó un PlayStation Se ganó un PlayStation el chaval y vino El chaval ahí fue donde se enamoró Mariana Y Mariana, ¿no? Uy, de verdad que sí Ahí fue donde nació el amor Quien quita que de repente este año también se gana otro Otro loco, digo este Se gana otro oyente Ese año ganó Don Quisquey Un Quisquey verano Con una chica Ellos fueron de verano No sé, pero vino un Quisqueyo Que ganó uno de la Quisqueya Que vino con su novia Con su novia vino de la Quisqueya Pero siempre regalamos cosas Te digo, Carlonchito Pero en esta oportunidad Los premios serán entregados ya para Es que el mismo 31 vamos a hacer O sea, cerrando el año Las 10 categorías Ingresen a www.moda.pe Para que usted pueda votar Porque no en vano estamos haciendo esta premiación No en vano No, no, no Me he metido la mano al bolsillo Para poner de mi plata De mi plata estoy poniendo De verdad que sí Esto es increíble Pues no se iba a regalar nada No, pues no se iba a regalar nada O sea, de mi plata estoy poniendo Rincito De verdad que sí Oye, Rincito Yo sin Roche Mira lo que estaba poniendo Rincito A ver, ya ¿Y qué vas a hacer? This is the rhythm of the night All night Oh yeah The rhythm of the night Rincito This is the rhythm of my life Vaya, vaya, vaya My life A ver, a esto de la mañana A ver, dedito arriba Si te gusta algún tecno Tanta vaina Claro Porque ahora, Rincito Acabo de chequear unas nuevas canciones Que van a salir Y ahora los reggaetoneros Se están agarrando del tecno Bueno, del mal llamado tecno Porque es Eurodance Eurodance, lógicamente Del Eurodance Y se van a agarrar Rincito Van a salir Van a salir pronto Se viene lo nuevo de sech Lo nuevo de sech, mano Agárrense Sech Cantando Yambo, yambo, yambo Con darel, man Cantando Yambo, yambo, yambo Con darel A ver, te gusta algún tecno A ver, deja, deja Yo la pongo en ese momento Pedidos a la orden Cholitos Por favor Aló, tenemos llamada Sonido Oye, eh Por favor Aló, aló Aló Sonido ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? Sonido Oye, te estoy llamando aquí De Condevilla Bueno, quisiera pedirte Oye, gracias por escucharnos Aló Sí, eh ¿Podrías ponerme la de Chancho Su Huevo? Un ratito, Rincito Mira, aportaría Si, pero esa canción Es ro de los ochentas ¿Eh? No estás aportando Aunque sea, no son Rivo Son Night Oye, porque Esa es la variante Porque iba a decir La variante Te das cuenta Que no, no aportas mucho Bueno, no se va a jugar Disculpe Gracias, basura Gracias, basura Gracias, basura No, recito Este bloque no está pegando Pocos deditos arriba Que le gustan sus textos ¿Qué? Saludos No, 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 no A chambo, oh A chambo, eh A chambo, oh A chambo, eh A chambo, oh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Saludos Esta es la hora De el Tecno Ah, ay, 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 ay ¡Moda te mueve! ¡Moda te mueve! ¡Oye! ¡Gay Boxes! ¿Riva su dedo? ¿Riva su dedo? ¿Riva su dedo? ¿Riva qué? ¡Riva su dedo! ¿Riva su dedo? ¡Riva su dedo! ¡Riva su dedo! ¡Riva su dedo! Escucha moda toda la mañana con tus rechitos y tus carnocho, la mañanita y noche chita, todo el mundo está en la ración, la noche chita, todo el mundo está en la ración, ¡Y nos pagan! ¡Ay de rey que sí! ¡Y nos pagan rencitos! ¡Wingar! ¡Súper bien! ¡Me pagan bien, güey, mi querido Rosquelluca! ¡Es magic! ¡Oh, oh, oh! ¡The summer is magic! ¡You have to be magic! ¡Ay, mi querido este! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza de Bolemaca! ¡Mira! ¡Ah, ja! ¡De mágica, de mágica! ¡No, Bolemaca! ¡Eh, Bolemaca! ¡Eh, Bolemaca! ¡Eh, Bolemaca! ¡Kiwicha! ¡Ah, de Kiwicha! ¡Ibai le dice eso! ¡Arriba! ¡Ah, de Bayla! ¡Va a ver! ¡A ver! ¡Arriba! 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 Y la... Es que mira, nunca vas a hacer el arriba Cholito, porque mira. Para empezar eres pelado y el otro tiene una cola ardida en la cabeza. Tiene injerto de cola de río en la cabeza Me te metí un injerto de zorrío en la cabeza No sabe nada, pe Injerto de zorrío No sabe nada lo que es la calidad No sabe lo que es la calidad Explícale lo que es un buen eco-bio Uy, este rensito Además, Mariela Ten ya está bailando No, pero yo averiguo a ver si No, no, es que las claves se dicen A ver, arriba Cholito Tú vas bailando, pero tu boca va bailando Vamos a cargarme, ¿eh? ¿Quién? Uy, ahí está bien Pero Lucecita Esto no creo que pueda, a ver Uy, esto que venía con su legging de pospardo No, Lucecita, esto es un poquito serio Pero le voy a cambiar de canción para que Uy, no, galonchita Esta noche serás mío, mi chiquitarrero Esta noche serás mío, mi chiquitarrero Le voy a cambiar de canción Voy a acercarme ahora a Lucecita A ver si le está metiendo su arriba Cholito ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Es que todavía no estaba bailando, pues Ahora sí, ahora sí, ahora sí, se paró Ahora sí, se paró ¡Hala, ala! ¡Ey, ey, ey! ¿A qué? El río de Cholito Y haciendo el paso de la pesa Haciendo el paso de la... Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu olor 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 Me quiero, te adoro, no te escaparás ¡Ay, ay! ¿Está cantando Carola? ¿Qué pasa? ¡Ay, a esa mierda! ¡Sí, señor Chico, señor Chico! ¡Vamos, vamos, vamos a vino en el cuadrino! ¡Y vamos a vino! ¡Ay, suave como el arrullo de una paloma! ¡Oye, oye, oye, carronchito! ¡Volce como el trinar del ruiseñor! ¡Y así, mis cielos son, mis cielos son! ¡Así, mis cielos son! ¡Mi querido cuerpo de Rojayuco, un segundito! ¡Quisiera ser como la abeja! Un segundito, te voy a pedir, porque ¿sabes qué pasa? Yo ya quiero que sea Navidad Sí, también, es tu problema Yo todavía quiero trabajar, porque me falta Mario Díaz No, yo también, yo también Ya, váy, lárguense, celebren ¡Anda, cono, cono! ¿Y sabes qué es lo mejor? No, 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 porque no te das cuenta que hemos sido Ya sé, ya sé, ya sé No te das cuenta Pero yo todavía, yo todavía Ay, Dios mío Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que este año se va a reunir toda mi familia Van a venir mis primos de Connecticut Está bien, ese es tu problema A ver, ese es tu rollo Ese es tu rollo De Orlando Ese es tu rollo ¿Y del Centro Victoria los van a soltar algunos o no? ¿O no? Ya fue ya Quiero saber Voy a recoger mi maletita Porque justamente nos estamos retirando Gracias 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 por la visita, gracias Vayan nomás, vayan, vayan Mejor que no regresen Fuera acá Fuera acá Quiero saber nada con la Navidad Nada con la Navidad Nada, nada, nada con la Navidad Oye, mi querido Olaf Nada, déjate de cuatro cosas, Olaf Nuevamente ¡Oh! ¡Qué linda es la Navidad! Esta es la historia de un hombre Que no quería saber nada de la Navidad Hasta que una vez Se dio cuenta que la Navidad era hermosa Sobre todo, compartir con los que más quieren Oye, ¿tú ya quieres que sea Navidad? Sí, sí, ya quiero que sea Navidad Y yo también quiero que sea Navidad Dijo aquel hombre renegón ¿Pero sabe qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que este año piden mis primos Del extranjero Lo bueno que se engancha bien con el cuento Es muy enganchado Lo bueno que Vamos pa'lante nomás Lo bueno que Bueno Igual mejor vamos pa'lante Pero bueno Oye, en el Sashman están haciendo impro con Renzo Están Lo mejor Inscríbanse en esas vacaciones sutiles Oye, me dice que Recito Winter Lo mejor que este año vienen tus primos Buenazo Sabes que no hay nada como Cerrar estas fiestas sin familia Como le hemos dicho Y obvio Lo que más me gusta Es que en esta Navidad Que es una época para compartir Con los que más quieres Hay que estar todo juntito Rencito Winter Y hay que compartir Como tiene que ser Con la familia Que es lo más importante Así es Y que mejor Que con el delicioso sabor De una Coca-Cola Y una Coca-Cola De dos litros y cuarto A solo once, noventa Buenazo Rencito Winter Gracias Coca-Cola Siente el sabor de la Navidad Altena azúcar Cabezete este sueco Cabezete este sueco Como te llenas de moral Me llenas de moral Pero no cualquier moral Es como me dijeron en el centro Uno puede variar el estilo Pero nunca deja de ser O sea, tú siempre vas a ser pelado Por debajo de esa pelada De ese pelambre O sea, me puedo Es un pelado de corazón Me puedo hacer Me puedo meter triples Sembradíos Todo, todo O sea, puede estar completa Tienes pelo hasta las palmas Pero igual por dentro El espíritu pelado Siempre seré pelado Siempre seré pelado Peladito más rico Peladito, mucho más rico Más rico O tú te comes el plátano con cáscara No Entonces hay que ser afirma Que peladito es más rico Claro, pero un poquito sonriendo también Es que lo que pasa es que Si le metes con cáscara Debe salir un exceso de potasio Prácticamente Pero yo me siento pilas ¿No? No, a ver, te vas a hacer como te voy a hacer Yo igualito cuando bailaba En el Grand Show También sentía que era Michael Jackson Yo sentía que era Michael Jackson Es cuando uno va sintiendo Mira, uno va sintiendo Pero se equivoca Pero vamos a ver Lucecita Y se me ocurre un tema el día Respecto a eso Dame un segundo Dame un segundo Este, Rencito Winder Te lo pido Te lo pido por favor Gracias Luisita, ¿tú te comes la papa Con todo y cáscara? No, la pelo Entonces eso es que reafirma Que peladito es más rico Ahí está Rencito Winder Justamente, señor Aunque también me gusta A veces con cáscara Cáscara, también Rico queda Ay, Caroncho ¿Tú te comes el huevo con cáscara? Sí Con todo y tu cáscara Con todo y tu cáscara ¿Cómo haces para comer la cáscara? ¿Cómo haces? Con razón Cuando vas al baño Ese es el problema Ahí te aparece Que sale ladrido Que sale ladrido Sí, como con todo y cáscara Sí, como Con todo y cáscara ¿No lo pena? No, no lo pena No, no lo pena O sea, que tú comes el huevo Con cáscara Con cáscara, sí Con cacarita Con cacarita ¿Y te gusta? Claro, rico ¿Rico? Sí, con cacarita más rico Pero con cáscara más rico Para mí, para mí Es mi opinión Oye, Carlonchito ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir un tema del día Pero queda de perillas Para esto El último Para todos Acá al aire Un tema al aire Escucha, ¿cómo lo estás haciendo? Mira, te estás Te acabo de dar cuenta A ver, a ver, a ver O me estoy dando cuenta que O me he dado cuenta que Acá eso lo hemos hecho cien veces Me he dado cuenta que No, pero diferente O sea, puedes variar lo que te haces Ahora en la voz de Rencito Claro, pero otra cosa Eso lo hemos hecho trescientas veces el tema ¡Ay! ¡Qué voz! Pero la trescientas son de la vencida Venga, Loncho Hay que ser un tema navideño, Rencito Porque los oyentes Me he dado cuenta que en Navidad Me he dado cuenta que en Navidad ¿En Navidad? Claro, pero Me he dado cuenta que en Navidad ¿Qué tal eso? ¿No? Ya, por favor Oye, Rencito Parece que hay un solo disco pirata Que está dando vuelta Y el trago uno es En cambio, ¿sabes qué? Nadie me... El otro día decía Entré a una tienda por departamento Y me pusieron mi canción favorita Que es en Santa Baby ¿Cómo dice Santa Baby? Santa Baby Ese te la escucho a cada rato Me odio el Santa Baby El Santa Baby es lo mejor, Carlonchito Por favor ¿Y si hacemos algo así con esas canciones? Está bien, es en tu casa En Radio Caraballo, hazlo ¡No me contraria! Radio Caraballo de punta a punta De punta a punta En verano, lo mejorcito Este verano en Radio Caraballo con Mariana Mariana La hora del cangrejeo Ya se va 25 días más ¿La hora del cangrejeo, Carlonchito? 30 No sabes que tú sabes que con mucho tiempo ya el que se va sin que lo boten Por más que regresa sin que lo llamen Ya no sirve ya Llega a Barranco No, pero que... ¿Y qué es el banco? Llega a Barranco, llega a Barranco Prácticamente llega a Barranco Pero se siente encima, ¿Ve? Tú sabes que la China se puede soltar La China está para soltarse Pero se siente encima, ¿Ve? No, sí, está... Oye, pero si... Pero yo ahorita estoy descubriendo así ¿Quién puede ser el traidor acá? Pero sin rocha la China tú también La China no tiene escrúpulos también, ¿Ah? La China también, que si tiene que cortarte la pita La China va para adelante también La China te corta la pita también, ¿Ah? Bueno, bueno Yo creo que la China es la que ha llenado, pero... Pobre ella, ¿Qué va? O sea que prácticamente más de uno te puede cortar la pita aquí No, pero estoy ya tan nomiscado, estoy ya tan nomiscado, o sea Más de uno te puede cortar la pita Ya, Rencito Eh... Por favor Ya, muy bien, este... Ya recito, gracias El chiste sin te rayos, ¿Cómo te escuchas? Por eso no es el sonido No he hecho ni emitido sonido Ni he emitido sonido ¿Y a qué tema del día podemos hacer, amigos oyentes? Que estamos nosotros perdidos Me he dado cuenta que en Navidad ¿Ah? Si todavía no llega Navidad No, pues, por esa fecha, pues Pero no es fecha Ya, bueno, gracias Me he dado cuenta que en Navidad no nació Dios Es una fecha que hicieron Sí, porque Dios no nace ahí En todo caso sería Jesús No, pues, ya, pues Jesús representaba a Dios No, 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 pero ya dijiste Dios Pero eres basura Eres basura Como comunicado Jesucristo Jesucristo No, 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 es el 24 Es un decir, no, es un decir Una fecha que han puesto más o menos ¿Quién ha puesto? Que han puesto los que hicieron ¿Quién ha puesto? Los que hicieron el libro Los que hicieron el libro Los que hicieron el libro Ya ves, no sale Los que hicieron el libro Dijeron, no, más o menos el 24 Calculándome Porque en esa época no se medía el tiempo como en esta época Mira Rencito Mira Rencito, mira Rencito Mira Rencito ¿Qué? ¿Qué? Oye, qué rico pavito Ven para agarrarte Ven, te agarro Ven que te chapo Oye, Marianita suelta Suelta el pavito por el amor de Dios Ya, Marianita Deja el pecucio Deja el pecucio de pavo No, es que literal Marianita, ¿quién es tu pecucio de pavo? ¿Quién es Marianita? Me agarra mi pecucio de pavo No, de iguana será ¿Pero cualquier iguano? Todo lo que es iguana rana Iguana rana Todo lo que es iguana rana Todo lo que es iguana rana ¡No! ¡Ponce! Ya, no, la verdad es que no tenemos temel día ¿Cómo no? Si lo que estoy yo proponiendo queda bacán Mejor les cuento algo No nos cuentes nada Tú deja tranquila ahí No seas zapa, tú No cuentes nada, tú No cuentes nada Lo que sí hay que decirles, chicos Sí, claro, hay que decirles ¿Cómo pasa su Navidad, Marianita? Ah, por ejemplo Yo, la verdad es que no siempre la paso igual Pero para mí lo importante es que siempre estoy al lado de mi familia Correcto Porque pueden haber regalos más, regalos menos Pero lo importante es que La unión La unión La unión de mayo Obvio Eso es lo más importante Nada mejor que compartir con la gente que uno más quiere en esta Navidad Y eso, ¿ah? No sé, no sé tú Pero a mí y a mi familia Nunca nos falte en la mesa una Coca-Cola en la cena navideña ¿Puedes creerlo? Muy bien, Renza Muy bien Me encanta sobre todo Renza Wander No Wander Wander Renza Wander cuando dice Y eso sí No sé tú Pero a mí y a mi familia ¿Qué cosa? Nunca nos falta en la mesa En la cena navideña mi Coca-Cola Eso Coca-Cola siempre, pues, Marianita Y lo mejor de todo es que ahora Te puedes llevar una Coca-Cola Y un Inca-Cola de dos litros y cuarto A solo Once y noventa Coca-Cola Siente el sabor de la Navidad Altena su cara Evitar su consumo excesivo Qué rico mi Coca-Cola De dos litros y cuarto Once y noventa ¿Verdad que sí? ¿Es lo mejor? Altena su cara Evitar su consumo excesivo Uy, pero es institucional Pero más juvenil Es más chivola ¿Qué les va a chivola? ¿Le están dos lucecitas Rencito Wander? Tengo envidia, porque tiene todo el pelo Que yo quisiera tener algún día Lo tiene todo Gracias para Rencito Wander Esa vida a veces No siempre uno tiene lo que quiere Rencito Wander Tiene todo dicto el pelambre En cambio uno Esta pesa acá nomás Teste Digo triste Bueno, teste literal también También, también Teste literal Mi querido Rencito Wander ¿Está navideño? ¿Está navideño? Es navideño Diversión Y hay que aprendernos esta canción O sea, para pegar un poquito de ridículo Por favor Ah, no Podemos hacer varios libros Yo también tengo otros libros Oye, un abrazo para Marco Díaz Para Marco Díaz Marquito Díaz Produtor general de En Boca de Todos Ajá Produtor general de En Boca de Todos Que dice que Le encanta la alegría de Marianita Ya le ha llegado a sus medias La nota bien pila Sí que ha notado bien pila la nota Hoy día hay un beso para ti, Marquito Marquito Díaz Ah, mira cómo ahí se te viene La alegría se te convierte Sí Marquito Díaz Si igualito fuera esa mención Sería otra cosa En este momento, Marquito Díaz Ya tenemos que dar tus medias Tenemos que dar tus medias Qué lindo Es real Hay que aprender la canción, chicos Por favor A ver, a ver, a ver Eso Espera, espera Olaf, te estás derritiendo Oye, Rencito Winder Qué chévere Nuestros amigos de Claro son lo máximo Rencito Winder De verdad que sí, Carlos Nuestros amigos de Claro son lo máximo Es lo mejor Me encanta lo mejor Qué pasa Ah, estás aprendiendo la canción Tiene su variedad Nuestros amigos de Claro son lo máximo Porque nos conocen Yo creo que la gente de Claro nos conoce Y sabe que somos completamente diferentes Todos somos diferentes, Rencito Winder Y tú sabes, por ejemplo, que tú Eres un patasí que te gusta tenerlo todo controlado Claro, Rencito Winder Ahora, no solo controlado Sino también pensar las cosas, Rencito Winder Pensar las cosas y organizarse Porque tú sabes que Hay algún momento de la vida en que uno dice Oye, en este mes voy a tener un poco más En este mes no En el otro mes Repete su cumpleaños de tal Voy a gastar un poco más Un poco menos Entonces, es mejor tener todo controlado Pero hay gente como Rencito Winder Sí, por carretera mojada Hay gente como Rencito Winder Que siempre quiere estar al tanto De todas las cosas Entonces, claro Piensa en nosotros Mi querido Rencito Winder Porque prepago chévere Ahora tiene para ti Para ti, Rencito Winder ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Rencito Winder? Una cosa prácticamente de la pita ¿A qué sería? Por ejemplo, para mí Para mí Tiene el control Uy, tiene todito el Ah, oye, Carlos Chito Tiene el control No hay control, Rencito Winder Si no, ¿cómo sería? Por favor El prepago chévere Con megas controlado Obviamente Donde tú eliges Cómo usar tu saldo Para navegar Ya Y tú tienes el control Prácticamente, Rencito Winder Y tú decides Cuándo conectarte Y comprar tu megas Los megas controlados Porque tú recargas Y decides Cuándo conectarte Comprando paquetes de megas Claro Y para los relajaditos Como Renzo Tiene los megas automáticos Eso pues Los megas automáticos Donde recargas Y te conectas Con la tarifa de siempre Alto Y tú ¿Qué prepago chévere eres? Por ejemplo, acá tenemos Claramente dos megas automáticos Y dos megas controlados Exacto Por ejemplo, mira Increíblemente Lucecita es mega automático Porque aquí quiere saber Todas las notificaciones Todo 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 Y Marianita Es mega controlado Pero ella quisiera Tener las notificaciones Pero como está un poquito Agujete de color de rosa Ah No tiene ni luz En el departamento Y la lucecita Ella pensó Pero Marianita Que ir a vivir sola Era fácil Pero ahí está Ni hasta la luz Le han cortado Pero así Está bien Pero ya sabes Tus megas automáticos O tus megas controlados ¿Quieres enterarte de más? Descargue el app MiClaro Para cambiarte de megas automáticos O megas controlados Y comprar paquetes de megas Entérate de más en claro.com.pe Suéltame la hora, lucecita, por favor 8.28 ¿Perdón? 8.28 Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Le voy a decir algo a la gente Los pavitos aquí en la radio Así como tantos regalos Yo sé que la empresa tiene plata Y la empresa da O sea, no es que tenga plata O sea, la empresa Engría a sus oyentes Invierte Claro Pero parte de los pavitos Rencito Buñe Yo los estoy poniendo Oye Carlonchito Y para llevarme esos pavitos Rencito Tengo que vivir de mis Así que ingresen por favor A mi Instagram Entren a historias Arroba Carloncho de Moda Oye Carlonchito Todo el mundo que se una a eso Por favor Que se una Y mañana Mañana tú compras los pavos Yo mañana compro los pavos Y mañana mandamos a tú Pero hoy no No, no, te lo digo Así que mañana mandamos a los de Renzo Y hoy para mí ¿Quién compra los pavos hoy? Tú Carlonchito Es cierto Entonces, para participar Arroba Carloncho de Moda Ay, ay, ay Y se llevan sus pavitos ¿De cuántos kilos? Nueve Nueve kilates Nueve kilates Nueve kilates Son necesarios Carlonchito En esta Navidad Por favor Tienen que seguirme Tienen que seguirme a mi Instagram O sea, yo nunca hago publicidad En mi Instagram Ni nada Ni nada Ni recito Nunca hago mi cherry En mi Instagram Pero ahora tengo que hacer Rencito Buñe De verdad que sí Yo recomiendo Carlonchito Que se traten de ganar Los pavos que tenemos acá en Moda Porque hay gente que está comprando Pavos también En lugares no autorizados Carlonchito Yo estoy viendo Carlonchito Los videos En el internet Se le cayó el guano Mira, hay días que me daban Meterte un cachetón Sí, estás mal Estás enfermita Tienes problemas de insomnio En la noche, ¿no? Sí, no Hay que de una vez Después no digan Arroba Carlonchito Moda Entren a mi Instagram Se los voy a pedir Mientras voy Estoy viendo la foto De un amigo Ahora todo lo que hablan Le ve videos De que ya no puedes comer ahí Que no debes de pedir Es que es muy preocupante No, pero yo estoy mandando ahora Arroba Carlonchito Moda Ah, ya Arroba Carlonchito Moda Para tener más dinerito Y poder comprar esos pavitos Esos pavitos Para nuestros oyentes Qué lindo Es mi trabajo Está bien, pues está bien Para comprar esos pavitos Arroba Carlonchito Moda Entren a mi Instagram Pasen por mis historias Nada más Quiero que pasen por mis historias Nada más Nada más Y van a tener La oportunidad de Bueno, voy a poner la canción favorita De Marianita Es como le encanta esta canción A Marianita Es fanática Y algún momento En su día me dijo Que me llamamos café Se parece Pues Mariana Ay mamá y ne Ay Ay mamá y ne Bueno, porque no Hablando de eso De canciones antiguas Oye, qué tal Qué tal Qué tal Qué le parece El tema Del día Amigos oyentes Son De canciones Antiguas De la peta Mejor Apoyo, eh Apoyo, apoyo Oye, nadie me está mandando Su captura de pantalla Que están revisando mis historias Así que Bastante pavo le voy a dar Bastante pavo le voy a dar Así son Así son O sea, yo los apoyo Y nadie me apoya Nadie te apoya Nadie me apoya Me apoya Me apoya No, no, no Me apoya Me apoya Qué diferente a Me apoya Nadie me apoya Nadie ve Le ve, chicos, por favor Que nadie lo Me apoya Quieren que lo apoyen Ok, se escuchó muy fuerte Tú, que tú Te basas todo En la mañosería, ¿no? O sea, tu éxito Estaba en la mañosería Lo mío está en divertir Ay Qué bonze En tu foto calata En eso No, no, lo mío no está en eso Yo no subo calata Calata ha subido Subido calata Bueno, casi calata Casi calata Ahí basan su éxito En la calatería Perdóname, pelucecita En la calatería En la calatería El tirañazo Qué bonze No he escuchado Que el doctor nos ha dicho Que cada vez que al loco Hay que seguirle la cuerda A ver, a ver, a ver Me quiere mal creer Te da cuenta que me quiere mal creer No, eso me dice el doctor De verdad ¿Qué doctor haberte dicho? Un doctor de mi barrio A ver, cuál de tu barrio A ver, llámalo A ver, llámalo Dame su teléfono No tengo su número Llámalo pues A ver Que no tengo su número Hasta para hacer tu chiste Tiene que ser viva Hasta para hacer tu chiste Hoy vamos a hacer Ya me he dado cuenta Ya vamos a hacer A la miércoles Ya, sal, 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 hijita Ya sale Está pasando De ahí viene con todo Esa cochinada Todo el cargajo El cargajo Ya, este Vamos a hacer ¿Qué le parece chicos Hacemos hoy día Los recuerdos de mi bisabuela? No No, tampoco te puedo hacer Pero los recuerdos de mi abuela Los recuerdos de mi abuela Tema del día Los recuerdos de mi bisabuela Ni siquiera de mi abuela Mi bisabuela Te vas a los maleados también Tú te vas a los maleados No, así quiero, quiero Hago lo que quiero No, así que hago lo que quiero Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Hoy preguntando ¿Dónde poder te encontrará? Aunque vaya donde vaya Al fin del mundo me iré Para encontrarte Mi cariñito Porque nací para ti En mi amor Tan sincero mi vida ¿Por qué cantan? La promesa que yo tengo La abuela Coco Cántela La abuelita Coco Ahí está la abuelita Coco ¿Te das cuenta o no? Por siempre para siempre La abuelita Un saludo para la abuelita Coco La abuelita Coco Que es la mamita Bueno, en realidad el Chaplin Se lo puso el malcriado de Renzo Wimel ¿Cómo le pusiste ese Chaplin? ¿Por qué me imites a mí? Te estoy diciendo que Renzo Le puso el Chaplin de la abuelita Coco El Chaplin Tú eres la mente macabra Yo no soy la mente macabra Tú eres la mente macabra Lo recuerdo Lo recuerdo de mi bisabuela Son las 5 y 25 8 y 46 ¿Qué 8 y 46? 8 y 46 Son las 4 y 23 Esto es moda No te confundas En el juego de la vida Juega el grande Juega el chico Juega el blanco Y juega el negro Juega el pobre Y juega el rico En el juego de la vida ¿De la qué? De la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la partida Con el árbol de la muerte Juega Con tu carta limpia En el juego Ya Basta Ya me estás durmiendo Que no tenemos tema del día Pues maestra Lucecita ¿Qué podemos hacer? No hay pues Pero le puedes poner un mixicaria Por ahí algo así ¿El mixicaria? ¿Qué mierda? ¿Hay mixicaria? Hay mixicaria Y navideño Y navideño Hay sicaria navideño ¿Lo puedo conseguir acá? No, te lo paso Pásame el sicaria Hay sicaria navideño Para hacer el paso de carnejo Pero con tu gorrito navideño Hay sicaria navideño Y he traído las dos De mi mamá A ver Ponga el sicaria navideño Mándame el sicaria navideño Ahorita mándame Yo lo pongo el sicaria navideño ¿De verdad no sabes qué hay? Yo no sabía Estoy poco perdido Arroba Carloncho de Moda Mi Instagram Revisa mis historias Por favor Si quieren su pago Para que salga más platita Mariana ya entraste ya Para que salga más platita Arroba Carloncho de Moda Sí, entré Ya te busqué De todas maneras Ya estás ahí De primerita Ya me mandaste Sicaria navideño Primerita necesidad Y el sicaria navideño ¿Estás segura? ¿Cómo adelantar? ¿A qué minuto? ¿A qué segundo? Por ahí Por acá más o menos Ya a ver Hablo de la planta Hablo de la nalga Soy tu sicaria Un poquito más Ya Arroba Carloncho de Moda Para que salga más Para que salga más ¡Ey! Al paso de la Moda te desea una feliz navidad ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad, sicarios y sicarias! ¿Cómo va a pegar esta porquería de canción? ¡No te pega! Imagínate como el reno ¡Ay! ¡E! ¡Ah! ¡E! Miren ese de fase de música Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Rezo, esta porquería Soy tu sicaria Mató a Papanueles Mató a Los Reyes Mató a Mama Manuela No sé, ya están degenerando la música ¡Eso está buenazo, excelente! ¡No, Lucecita! ¡Eso está buenazo! ¡Es la tendencia! ¿Qué pasa, Rezo? ¿Qué pasa con esta juventud? ¿Qué pasa con esta juventud? Mal, mal Automáticamente tú pones esta canción Marielita como con Tangrejo de la Roca Y ya empieza a pasar el techo Lógicamente Pero con toda la virtud de Navidad ¡Mavaridad, Dios mío! ¿Qué pasa con... Sácame esta porquería ¿Qué pasa con esta? ¿Dónde están mis orivianitos? ¿Ah? ¿Dónde están mis Luis Miguel? ¿Dónde están mis orivianitos? ¡Qué lindo churumbel! ¡Qué lindo churumbel! ¿Qué ha pasado? Sicaria, sicaria, sicaria ¿Qué ha pasado, por Dios? ¿Qué está pachando rancho bueno? ¿Qué pachando pachando un gacho? Carlonchito, ¿sabes qué? Ah, el loco Fuentes Matt Fuentes Tito Fuentes Me acabo de dar cuenta la cosa, Carlonchito Que el tema del día no tenemos Me acabo de dar cuenta que no tenemos el tema del día Pero el tema del día es precisamente ese Renzo Winter Lo que dijiste temprano ¿Por qué no te hice caso? Veste lo dije Me acabo de dar cuenta Bésame la pelada ¿Me acabo de dar cuenta qué? ¿O me acabo de dar cuenta nada más? Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta qué? Me acabo de dar cuenta que El miércoles ¿El miércoles? No, el jueves tengo un intercambio regalos Eh... De la producción de un poco de todos Y me acabo de dar cuenta que no me acuerdo Quién es exactamente la persona que le tengo que regalar Por eso que yo quiero pedir públicamente Eh... No sé cómo podríamos hacer Pero voy a comprar un regalo por descarte Genérico Perdónenme Me acabo de olvidar Me acabo de olvidar No sé quién es Pero da la plata mejor Pero hombre o mujer Por lo menos No sé, pues No sé si es hombre o no sé si es mujer Pero si... Por ejemplo, tengo un vino de 9.90 Le pongo eso O sea... Mira Después de mi tercer año ya Prácticamente en ese programa O sea, ¿por qué el único ridículo tiene que ser Rondón? ¡Ey! ¡Qué consejo! Es cierto, es cierto O sea, Rondón con ese floro No, yo soy pobre Soy viejito No doy Soy ridículo También quiero ser ridículo también Soy pobre Soy viejito Entonces yo también quiero ser igual O sea, de ridículo a ridículo Y no le pasa nada Él es ridículo O sea, su protección Soy viejo Pero soy ridículo Soy duro Soy ridículo No me gusta poner Entre chiste y verdad Ya nadie dice nada No me quiero ser igual Ahora, no es que sea copión Sino que bueno también O sea, no hay que ser sano tampoco No hay que ser tan sanadú No hay que ser tan sanadú Pero voy a ser igual también de ridículo Y el día miércoles me he dado cuenta que O sea, antes del jueves Que tengo celebración O sea, que voy a tragar el jueves Porque vas de primerita De primerita De primerita El día miércoles Tengo el after office acá El after office, ¿no? De verdad, mañana Mañana miércoles tenemos el after office Donde todos los trabajos Es la fiesta de fin de año de la empresa Que iba a ser un after office Ah, claro ¿Cómo no vas a hacer que mañana? Bueno, lamentablemente Renzo no sabía Dile la verdad Dí que no sabías Me he dado cuenta que no sabía A ver ¿Qué te has dado cuenta? ¿Me he dado cuenta qué? Dile la verdad Me he dado cuenta que Renzo Winter No estaba enterado No estabas enterado Pues qué mal, Carlonchito Pero que Renzo Pero lógicamente tu cara Se está tomando el pelo, señor Porque yo sé perfectamente Que es mañana el after office ¿Qué es after office? Oh, destruyelo No sé si te explícale a este señor Qué cosa es el after office, por favor Como su nombre lo dice Es una reunión después de la oficina Después de la oficina Ah, ok Que no va a ser una fiesta de gala De fin de año Simplemente una reunión Para compartir y hacer un brindis Entre todos los trabajadores Vanera obligatorio Uno bocadillo No ¿Tú sabes que cuando la empresa Dice algo pequeño No es bocadillo, pues ¿Uno pasabocas? No No, no pasas en la playa Entonces es que la empresa Se porta bien Ah, no Pero lógico Mira, CRP es un lugar Rencito Winder Donde lo más importante Es el trabajador Donde nos tienen felices Rencito Winder Los únicos que nos están felices Son los grupos Claro Que internamente se maletean Una guadaña tremenda El clima laboral El clima laboral Que es una porquería Sobre todo en este show De Garlón Por culpa de Mariana Que ha venido a afectar El clima laboral Que hace lo que quiere Que se va ¿Cuántos años Rencito Winder Clima laboral? El veinte, mira Veinte Y eso que nos hemos metido Espadazos Balazos Que no existía ¿Te acuerdas que un día Me corretía de balazos? Encuesta, encuesta Ah, no La encuesta existe hace diez años Pero el que llegó Mariana Todo esto se fregó Todo esto se fregó Porque hace lo que quiere Porque en un año Ya, en un año Mira, hasta hace siete meses Seis meses Mariana Era otra persona Ahora es una diva De la FM Una diva Una influencia Pero bueno Menos mal ya se acaba Mi querido Rencito Winder Yo apuesto por la China Y lo digo públicamente Sergio Zavala Te lo he dicho a ti Y te lo vuelvo a decir Públicamente Apuesta por la China Cré en mí Cré en mí Te lo digo públicamente Yo apuesto por la China O si no Dame la oportunidad Te traigo una nueva chibola Así Chibolita Diecisiete años No, no Diecisiete No, no Próximo a cumplir dieciocho Ya trabaja Un mes No, no, no No tus vacaciones No, no, no Mariana No, no Por un mes no Esa persona viene Pero ya quedarse permanentemente No, no, no Solo por mis vacaciones Te das cuenta Mira, o sea Ella llama Lucecita Explícame esto Que ella se va Y dice No, un mes me voy Y ya regreso O sea, solo así Rencito ¿Tú alguna vez Te has osado decir esto? Con tus casi Más de diez años Creo acá Rencito Con todo Una vida Rencito No, no llores Tranquilo ¿Tú alguna vez Te has osado en decir esto Rencito Me voy Que ven alguien Tu rencito Te has ido hasta con miedo Rencito Sí, Carlonchito La verdad que yo Pero mira esta atrevida Esta atrevida Yo temía Temía Cuando me fui temía Bueno, te vi así Porque estabas correteada también Claro La verdad que estabas correteada En realidad cuando alguna vez te fuiste Estabas un poquito correteada también Yo me siento prácticamente su madre Por tocar Por tocar instrumentos Por tocar instrumentos de cuerda Pero Lógicamente Unos clásicos De todas maneras Unos clásicos Unos clásicos De conmigo Lanchelo Pero Rencito Marianita ¿Qué te has creído? ¿Quién te has creído Mariana? Nada Solo que Digo nomás Porque tengo que salir de vacaciones Entonces ya regreso Y ahí ya se va Confianza ¿Dice en serio Renzo Winder Lo que escucho yo? Está que la confianza Está que la confianza ¿Por qué no traes a la carita Chihuahua? Ya ves No, no, no Rencito Rencito Créeme Rencito Winder que hay buenos talentos Hay buenos talentos No No Iba a decir una frase Te voy a picar Te voy a picar No, pero dime Hay buenos talentos Pero dilo De que hay buenos hay buenos Porque te aguante Imagínate acá sentaditos No, pero yo no quiero que no aguante Quiero que te vayas Ese es otro talento también O sea No 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 Marianita O sea Tengo que decirle Si va a regresar Pero a otro turno A otro turno A otro turno A otro turno Ay, se va a dar Pero con las otras Pero tú sabes, ¿no? ¿Qué turno es? ¿De verdad lo sabes? Sí, sé, de once a dos No, de tres A tres Bueno, también puede ser Hay que formarse bien No, a dos De once a dos nomás No, no, no De once a dos es su nuevo turno Ya, yo lo tengo La experiencia que te la gante Te la ganto, mi amor A tres, a tres No, de once a dos Porque Luigi entra a las dos Bueno, en realidad Vas a operar una hora Luigi entra a las tres Va cambiando Todo va cambiando Claro que sí Todo va cambiando Y recito, Winder Acabas a tener ahí Toda la tranquilidad Del mundo para hablar Yo estoy, pero acá Tranquilito Lo más mirando Estás pescando Estás pescando Y a nadie te va a cortar Oye, mami, Mariana Ya en tus últimos días Cuéntame Cuéntame que fuiste A la bodega de tu radio El último día Que te vayas a vacaciones Sí, bueno Les cuento Porque ayer fui a la bodega De mi barrio Y vi que estaba Totalmente equipada ¿A la bodega de quién? ¿De la señora Cutipita? ¿De la señora Cutipita? Oye, la señora Cutipita Hoy en día Cuando fui a tu cumpleaños Marianita Fui a la señora Cutipita No tenía manzanilla Señora, tiene ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? Nada, no tengo nada ¿Qué tiene? No, no tengo Señora, ¿qué tiene? Deuda, amigo Una bodega estaba más vacía Que el estómago el chavo Eso es cierto Pero ahora Completa surtidita Uy, ay, ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué te contó la tía Cutipa? Uy, tía Cutipa ¿Qué es lo que he hecho por acá? ¿Pasa el secreto por aquí? No, no, no Me dijo ¿Sabes qué es lo que he hecho Marianita He sacado un préstamo Con Banco Azteca Y me lo han dado al toque Mira, sin tantos Trámites, sin aval Y con las cuotas chiquititas Ay, ay, ay Así que tú también Que nos estás escuchando Ya sabes, ¿ah? En estas fiestas Para lo que necesites Acércate a Banco Azteca Y pide tu préstamo al toque Para mayor información Visita www.bancoazteca.com.pe ¿Qué? Gracias, Banco Azteca ¿Qué eres? Ah, no, perdón En la cabeza de Renzo Perdón, ¿prende necesito Vídeo? O sea, por un rato ¡Ay, qué bonce! No, es una nalguita O sea, es un costadito Una nalguita Cabezonazo Cabezonazo Bueno, eso Por un momento Pensé que estaba viendo Una nalguita Recito Winner Discúlpame Una nalguita Pero será como la tuya Toda reseca Pero chiquita, hermano Para que se te crees No, no, recita Tampoco te crees Cabeza, chica Tampoco te crees Cabeza, chica Bueno, si me han dicho Pero de todas maneras Pégalo, chito Recito Con ese creepy canchi Todos los días Le meto un trozo de tierra Es que es un creepy canchi Es tierra de pimienta No, no, todos los días Le meto un trozo de tierra Ahí, pues nada Muy bien, ¿cuál es el tema del día? Recito Winner Ay, calonchito El tema del día Me he dado cuenta que Me he dado cuenta Que es el tema del día Mi querido Recito Winner Me he dado cuenta Que mi objetivo No lo voy a cumplir Recito Winner Porque yo pensaba Llegar a cierta cantidad De seguidores Fuera de bromas En mi Instagram Voy a hacerlo De mi amiga Tula También Así promocionarse Voy a hacerlo De mi amiga Tula Voy a tener Mi propia secuencia Las picaditas de Tula Mira, mira, mira Mira, qué buena Voy a hacerlo De mi amiga Tula Voy a ir a promocionar Mi arroba Carloncho de moda ¿Qué? Le pongo fina Échale agua Chicos, pueden entrar A mis historias Hoy ya no regaló pago Mi madre Me rayo No regaló pago Hoy me rayo No regaló nada Pé compadre Arroba Carloncho de moda Que entre Hoy recogí a regalar pollo Buena Uy, ahí está Moda Te desea Una feliz Feliz Navidad Feliz Navidad Blanca Navidad Con esta sicaria Que a ti te hace bailar Todos Navidad Navidad Blanca Navidad Con esta sicaria Que a ti te hace bailar Bala por aquí Bala por allá Es una piraña Se llama Mariana Esta es su canción De la sicaria Saludo a tu manita Batería ¿Cómo estás? Sicaria Sicaria Deja de bailar No sé si está la canción de Mariana La sicaria La oficial La oficial Estamos hablando de todo lo que es la oficial De temporada navideña Temporada navideña Bueno, me he dado cuenta que Mariana no importa que le digan así, este, sicaria Ahora, pero sicaria creo que es en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro Porque no creo que sea una sicaria, ¿verdad? No Eso sí me da miedo, chico, vida, fuera de broma No, mano ¿Qué imaginas? Estoy musicalmente hablando, musicalmente hablando, si no, hace rato ya también estaría como brujer Estaría como brujer Ya, hace rato pensé más Ahí sí te hubieran dejado como rosquayuca Sí que sí que sí que sí que Todo blanco, pero tú dices un hueco en medio Rosquita de yuca Rosquita de yuca No, espérate, chico ¿Cuántas veces me he dicho rosquayuca en la mañana no hay ni un rebote? Ni uno, ni medio ¿Estás seguro que la gente lo comió seguro? Ni menos rebote Es rico, ¿verdad? De la selva Pero blanco, blanco Me he dado cuenta que, me he dado cuenta que, ya me siento extranjero en mi barrio, Carloncho Por mi santa madre ¿Qué? Yo vivo aquí en San Juan del Urigancho Ya Por mi madre Aquí en mi barrio hay 70 venezolanos, 3 peruanos Oye, Rencito Wintel, me he dado cuenta que hace tiempo no hacemos una chincholona ¿Qué te parece, mi amor? Si hacemos una chincholona, Rencito Wintel Hacemos, hacemos, hacer, eh Hacere, G Dejame tú, deja ver Mi sueño te haré Ay Qué linda voz Vamos, Carola Vamos, Carola Con un real linsare ¿Carolita? Vamos, Carolita Tú tan lejano, amor No, no, es que este no es la pita, este no es la pita, Rencito Vamos, Calori Te agradezco, te agradezco que deje de hacer Vamos, vamos Porque hay en 720, mi amor, vamos a ponerla en 720 Ahora Eso es lo que te gusta, tío Para realizar mi sueño que haré ¿Por dónde empezar? Con un real linsare Tu tan lejano, amor Lo único que sé Es que ya no sé Quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad prefir En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele pensar Que nunca me hacerás Ven, me enamoraré Mira que... Mira que... Eh... Eh... El día que de mí me enamoré Oye... Oye, buena potito de nieve, ¿verdad? De una vez... Ya, gracias, Marita Eh... Cántale a Sicaria, tú No, ahí ya Yo decía nomás Soy tu sicaria Ay, ay Me pongo... ¿Te das cuenta la diferencia, Renzo? O sea, cómo te vas a comparar Por ejemplo, mirá Yo a la gente le voy a decir ¿Cómo vas a comparar Rencito Winner? Un ratito, Mariana, por favor Un ratito, Mariana Tu sicaria en la canción Sicaria, sicaria En esta Navidad ¿Te das cuenta? O sea, tú mismo date cuenta Por ejemplo, ¿no? Por favor, suelta un poquito La pistita, por favor Mira que... Eh, 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 eh Eh, eh, eh El día que de mí te enamoré Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera a Dios Tu sicaria Pum, pra Me pongo fina O sea, hay un contraste Pero generacional Horrible De verdad que sí, eh Por eso que se largue No, déjame Hombre, déjame más Déjame más ¿Cómo vas a cantar? O sea, ¿cómo le vas a poner Al jingle bell De la canción navideña? O sea, mi abuela Te lo juro Si estuviera viva Se mete a la alcajona Por mi santa madre Navidad sicaria Cosa peor Vendrá a la Biblia ¿Cómo se? El jingle navideño Sicaria ¿Es serio lucecita? Claro ¿Cuánto más dejar? De nueve kilates De nueve De nueve No, no, mano Mis sueños te merecen lo mejor ¿Qué le metemos hielo? Nueve kilates puro, mano Kilatito Y así Con hielo pesa mano No hay problema, mano Pero nueve purito Ya Ya Ya, tío Bacán, bacán Ya Salud a la sobrina Ya Ya Ah, perdón Estaba Estaba con un tío pescuesonce Estaba con un tío pescuesonce Allí estaba mi querido Que soy tu carnonchito Pues hemos conocido como cuello de iguana Bueno, realmente carnonchito Pero La jornada ¿Cómo es siempre el cuellito? Porque estoy bajando de pescita Que descuele el cuello Tranquilo, carnonchito Tranquilo Porque hay unos ganchos Que se pone jalaba atrás Y entonces Ya Tranquilo, carnonchito Ya parezco rezo Que tiene doble rabo acá atrás Delicioso En la nuquita En la nuquita Doble rabito Eh, Rensito Winder ¿Se acuerdan que le contamos Que teníamos triqui? Trico, triqui de hace rato Eh, triqui, triqui Oye, Rensito Winder Cuéntame algo, Rensito No, lo que pasa, carnonchito Es que el prepago chévere Ahora tiene algo para ti Que te gusta el control Sí, para mí Me ha dado cuenta Que te encanta tener todo controlado Esto le relax, Rensito Winder Pues también lo tiene para mí Escucha, carnonchito Ahora los prepagos chévere De claro Pueden elegir cómo usar Su saldo para navegar A los que les guste el control Como a mí, como a mí Sí, como a mí ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? El nuevo prepago chévere Con megas controlados No te cargas Y tú decides ¿Cuándo conectarte Comprando paquetes de megas? Ay, ay, Rensito Y los que son como tú Los más relajaditos Como así Los que son así Revejados, relajados ¿Qué quieren hacer Con las últimas notificaciones? Megas automáticos Pecalonchitos Ay, ay, ay Y te conectas con la tarifa De siempre al toque, papito Mi muero Y yo le pregunto A los oyentes, por favor ¿Tú qué prepagos chévere eres? Ay, ay, ay Ponte mosca Y descarga el Admi Claro para cambiarte De megas automáticos O megas controlados Y comprar paquetes de megas Entérate en claro.com.pe Oye, si se pusieron Mosca, Rensito Rensito Estoy mandando pedir Veinte pavos más Veinte para mis oyentitos Pero solo mis oyentes Que me siguen en Instagram Y que revisan mis historias ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Pero yo estoy pidiendo pruebas acá Al WhatsApp 9897211 Claro, si no tiene sentido Claro, porque dicen No, yo soy carroncho Yo te sigo, te sigo Compré, compré Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Es como que dicen Mi amor, te dicen Marenita Mi amor, ya estoy durmiendo A ver, mandame foto No, María, no, María No, vamos a hacer esa vaina No, mi amor Confía en mí, mi amor No, no, nada Hay confianza Mándame foto Aló, amorcito ¿Qué haces? Acá durmiendo Y tú, acá detrás Tú y en el tono Sí Mirando cómo te escondes Voy a escuchar ¡Hala, no! Viendo cómo te escondes Viendo cómo te escondes No quiero ni imaginarme Mi amor, ¿qué haces? Porque te estoy viendo acá En la discoteca detrás Miércoles Sí, qué tal, a ver, voltea Yo prefiero ver al diablo Galato O sea, prefiero Prefiero entrar al baño Después que sale Renzo O sea, ver al diablo Galato No, Galón Yo soy distendido Yo soy distendido, hermano O sea, prefiero entrar al baño Y mujer después que sale la ucraniana Prefiero, o sea, bueno Como ya el hecho de Fama de Sacayama Según lo que nos cuenta Lucy Mariana Bueno, la ucraniana es bien poderosa No, prácticamente La ucraniana en el baño es muy poderosa El poder no es necesario Pero ahora, ¿por qué aflojas? ¿Se ha contado, pe? Sí, o no, ¿por qué aflojas? Estamos en Navidad En Navidad todo de reconciliación Si vas a aflojar, viste al baño Porque acá no se afloja Con la ucraniana, anda con la ucraniana, ve Que no se hace presentar a Lucifer Ya, ¿cuál es el tema del diario? Por fuera ucraniana Pero por dentro Chernobyl 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 Por afuera Kiev Y por dentro Chernobyl Muy bien, me he dado cuenta que Al hombre se le puede manejar fácil, Carloncho ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta de algo Mi prima siempre me dijo así Yo me he dado cuenta Y ella me lo promete y lo cumple Solo hay que tener buen cuerpo De repente no vas a leer mi comentario Porque según Lucecita Te va a decir que eso es cosificar a la mujer Pero yo te digo Ella con su buen cuerpo Consigue todo lo que Bueno, no sé si terminar leyendo Lucecita Consigue todo lo que ella se propone Con su astucia Consigue pases a los conciertos Lugares Eso sí, mi prima es bien guapa Tiene amigos Hasta celular le han regalado Y te digo algo más No necesita ser regalona Solo un poco de coquetería Mover bien sus piezas ¿Sus piezas? Ah, bueno, me imagino Mover bien sus piezas Bueno, me imagino que lo hace bien ¿No? Y siempre ha conseguido lo que quiera Así que Carloncho Bueno Yo antes no le daba la razón Le discutía Y a mí me dice Te apuesto que a fin de mes tengo algo Empieza, empieza a hablar con un amigo Se hace la loca Guasapea Y al final lo tiene Sin necesidad de serse enamorado Ni ofrecerse a tanto A ver, vamos a conversar con esa prima A ver, Lucecita ¿Qué pena de eso tú? Que la flaca es una aprovechada Y los hombres son imbéciles también ¿No? También ¿Qué pasa, Carlonchito? Más fuerte No, ya está golpeándote ¿Para qué te vas a dar? Ya no te soluciones golpeándote Ya pasó 10 años, 12 años Más o menos ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te golpeas, Carlonchito? No sé, no sé No, no Solo mi mano se va Más fuerte Solo mi mano Lucecita ¿Por qué mi mano se está metiendo cachetadones? Lucecita ¿Qué? Tendrías que deshacerte El no te diez cae de maduro El no te diez cae de maduro Pero bueno, Maraí Tú tenés que hiciste en algún momento también Un caprichito Pero no te complace No te complace Yo me desanimé el día que fui a su casa Y comenten con un poquito de confianza Yo no como donde come el resto A la cocina a mí me ponen O sea que la cocina es al patio Ah, claro Casa de barrio Y cuando vi el calzón en el cordel Ese día dije No No, no era la sábana de Mariana Así el calzón así de Mickey Mouse Calzoncito, calzoncito El chupete va a ser el calzón O sea que hasta mi viaje más ex Atención mi querida Marianita Y atención oyentes En general Sí, la que despedir Gracias, ma Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Volvió la votación musical más importante del año Por favor Alucina que sí Marianita, ya lanzamos los premios Moda 2019 En el ranking oficial con las mejores canciones de este año Si tú te preguntarás cómo puedes votar Sí, por favor, cuéntame Votando, pues, muy sencillo ¿Pero cómo, pues, cómo, porque Ingresas a www.moda.p Y eliges tu favorito Son 10 categorías espectaculares Que serán premiadas Y además Con tu Con tu tremendo voto Marianita, prácticamente Tú lo que Porque es un voto que pesa No, porque vas a ser con un voto que pesa Lógicamente Un voto concienzudo Porque tú quieres apoyar a tu hijo Entonces Con ese tremendo voto Tú prácticamente Podrías ganarte una laptop gamer Un PS4 ¿No es cierto? Un PS4 Lo que le dicen También Un celular de última generación También, también ¿Y cómo se llama? Y también podrías ganar Si eres carloncho Un fundío No, no Si eres carloncho No digo Si podés ganar Todo eso que te dije No me interrumpa carlonchito Audífonos de última generación Todo eso, todo eso Ya sabes Me encanta, me encanta Y puedes escuchar tu moda Te mueve con la música Todo el día Con la música que te mueve Se me hace trabar Los premios moda 2019 Sorteo 30 de diciembre Los términos y condiciones En nuestra presidiosa web www.moda.p A ver, ¿cuáles son las categorías? Las categorías son ¿Cuáles son las categorías? A ver, a ver, dame tres categorías nomás A ver Si estás pidiendo Tres categorías Tres categorías nomás A ver Tres categorías Mejor grupo dúo Mejor grupo dúo Artista masculino del año Y artista femenino del año Muy bien, Renzo Prácticamente me estás tapizando Por supuesto, pues hermano Salsa peruche del año También Mejor video del año también, carlonchito Ay, 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 Renzo ¿Cómo tengo que motivar a mis compañeros? Porque ya nadie lo menciona Ni un programa menciona las categorías Ay, pues hermano O que sea Mira, yo vi que ha vuelto Ponlo en la pizarrita A salguito Ponlo ahí Como el año pasado Trabaja, pues hijo No saben O sea, ya Alianza ya perdió el domingo Ya no hay que Ya recupérate Ya te metiste tu borrachera Lloraste Y te acabaron los megas Ya pasó, mano O sea Hay que superar, hay que superar O sea, Real Madrid El año pasado perdió ¿Tú crees que yo sigo llorando? Yo sigo yo por mi equipo Yo mato por Madrid Yo mato por Real Madrid Pero la vida continúa Sí, pero ¿Cómo te has deprimido de nalgas? Por ejemplo ¿Cómo te has deprimido de nalgas? Ese es el problema Ahí agarra la depresión No se nota en la cara Porque tú sonríes siempre Pero esa nalga, ¿cómo está? Triste Adústate tanto Adústate Gracias, Renzo Recito, buen día ¿Cuál es el tema del día, señoras y señores? Ey, ey El tema del día, ¿cuál es Rencito Winder? ¿No recuerdo? ¿Me he dado cuenta qué? Con mi burrito Lo bueno es que Rencito Winder no para hasta la nalga Pero hay un pequeño detalle De repente yo sí Pero en cambio mi sobrino Renchi Ese sí viene con la nalga Sí Hola, ¿cómo están, tíos? Hola, niño No, sabrino, pues dime No, niño, niño Pero, ¿toca algo así de eso? No Yo quería venir porque escuché la música de Navidad Y quería decirle, por favor, a todos Que no de bien te encuentres en esta Navidad Porque los peritos se asustan Por favor Gracias, amigo Más bien voy a leer tu futuro ¿Qué vas a hacer de grande? No, no No quiero saberlo Porque la vida es una sorpresa La vida es una sorpresa Mr. Popo A ver, Mr. Popo A ver, venga Usted, Mr. Popo No, eh, qué emoción Mr. Popo ¿Qué va a hacer de grande? A ver, el niño Ya sé Yo quiero ser de grande Yo quiero ser ingeniero Y las estrellas a llegar Y a las estrellas a llegar Yo quiero ser abogada Y a los presos a sacar Y a los presos a sacar Yo quiero ser congresiva Y las platitas a chorar No, 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 niño Porque a mí me han dicho Que los ladrones Estaban escondidos en un sitio Con una guarida Que se llama Congreso No, niño, no, niño ¿Yo no te va chido? No, mira Los ladrones Sí Cuando se portan mal Van presos Ya Y los fumeques Uno que otro hace rabio Pero Yo tengo varios Puedo identificarlos a varios Y las Calzoncitos con jugo Sí También También ¿Qué hacen? También que Tú no eres exclusiva también No te pegas de exclusiva Pero los más fuertes ahora caben Y los pescuesos de mil hojas ¿Cómo terminan los pescuesitos de mil hojas? Ah, bueno, pero por lo menos de viejo no te vas a morir No, pero por lo menos de viejo ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce, bella, tierra, hermosa Pura, mi regina Lucecita Me acabo de dar cuenta que Me acabo de dar cuenta que Me acabo de dar cuenta que Quiero un tetito Si no me enfermí Acá nadie te puede dar Mariana, ¿has trabajado hoy día o no? Sí, Jeffrey Ah, Jeffrey, sí, Jeffrey Me he dado cuenta que Los días que ahora no veo mi flaca Soy más feliz que cuando no la veo Carloncho, peleamos todo el tiempo De verdad que llega un momento ¿Cómo es Carloncho? Antes me podía morir por ella Yo me acuerdo que cuando me fui a trabajar a Chiclayo Carloncho apenas tenía un fin de semana largo Solo venía, aunque sea, para verla un día Un día me gastaba todo el pasaje Ahora Carloncho, mientras no la vea, es mejor Pero no sé cómo decirle Porque ella tiene hasta planes de boda A la mierda A ver, psicóloga Lucecita, por favor No, ya fuiste ya, meo ¿Para qué? Ya pa' qué, ya ¿Para qué? Déjate llevarlo De repente está pasando un mal momento Entonces Lucecita hay que explicar esta vaina Mientras muy bonita Déjate llevarlo, por favor Mientras que Carloncho prácticamente va tapando su pata y muñeca ¿No es cierto? En este momento Con su membro No, pero Lucecita Explica esa vaina Pero es que podrían ser muchas cosas Pero explica O sea, tú nunca dices nada Parece rezo también Sí, pues Ya parece político Uno que Si una relación es larga Puede que solamente estén pasando una mala época No, pero eso es que ya no quiere Pero si ya ni siquiera quieres verla Y te hace feliz estar solo Y todo ya, chao Ahora, o le hace feliz O él, por más que la quiera Llega un momento en que uno Fuera de bromas, me ha pasado a mí Llega un momento en que uno prefiere su tranquilidad A estar con alguien Y por más que uno le tenga cariño, amor Ese es cierto también O sea, no todas las parejas terminan porque ya no las quieres Es verdad O no O no Recito, Wendy Claro, por supuesto que no O sea, hay parejas que se siguen queriendo Pero igual terminan y todo Porque lo que pasa es que, claro ¿Qué le pregunto estaba a Sofio Má? Hay distintas ¿Qué le pregunto estaba a Sofio Má? Mira, mira, mi querido Estaba de flautita de Hamelin Yo te voy a decir una vaina A mí no me vengas con cuatro cosas Que te vienes a llevar a las ratas de la ciudad Pero son unas claras Pero escúchame, Carlos Porque nadie sabe Yo uso chinas nomás, hermano Nomás chinitas Pero escúchame De manzanilla De manzanilla Carlos, escúchame Es que es cierto Uno puede terminar una relación No solamente porque no hay amor Sino porque sabes que no hay comprensión Pero así me preocupa que el pata Se sienta feliz cuando no la vea su flaca Además, es que lo que pasa es que también hay un factor importante Que es lo que se llama la pasión también Entonces no se puede perder la pasión en una relación En ningún momento No, pero a mí me explicó el doctor Tomás El doctor Tomás Bueno Me explicó Me dijo Me dijo el doctor Tomás Las parejas Que duran bastante tiempo Son parejas porque son amigos Pero eres loca Son solo amigos Porque la ilusión dura un año El enamoramiento Máximo cinco Y de ahí La pasión Dura Dura también el mismo tiempo Y después Tienes que ir variando ¿Dije variando? Sí Bueno, él dice De vez en cuando Dice como su chorizo Sí, porque le encanta la parrilla No, qué lindo Debería decirse Una cajita de sorpresa El doctor Angulo Tu sobrino Renchi Le quería hacer una pregunta Tu sobrino Renchi ¿Quiere hacer una pregunta? No, es que fuera de broma Bueno, según el doctor Tomás Angulo Es un profesional Dice que el amor no dura para siempre No, no El amor dice que se acaba Y si tú sigues con la pareja Porque sientes que la amas Porque compartes algo en común Que puede ser tus hijos Porque la has amado tanto Que la respetas Y eso es un O sea, es un amor Que es diferente a la pasión Y a la ilusión de momento Más sabes, viene Jennifer López Ahí Más sabes, me voy Pero de ¡Ay! ¡Qué bombe! Mira, te digo eso Yo para qué mentir Se me viene Jennifer López Y yo abandono a mi familia Que me pedorree la cara Lo digo así al aire Que me pedorree la cara Por mi santa madre Ahí lo conocen Ahí lo conocen ¿Para qué mentir? Yo dejo mi familia Yo dejo todos mis cómics Dejo mis cómics Esa frase en tu lápida Vamos a poner Yo dejo mi familia Que me pedorree la cara Mira, para qué mentir Yo tengo mi mujer de 10 años Tengo mis hijos Y se me viene Jennifer López Disculpenme lo que voy a decir De repente me van a sancionar Pero que me pedorree la cara Que me pedorree la cara No creo que te sancionen No, no, no Que me pedorree Que me pedorree la cara A las 8 y media O sea, yo dejo toda mi familia Dejo todo, mano Todo lo dejo Por mi santa madre Que me pedorree la cara Y yo lo digo públicamente De verdad en su lápida Qué lindo, de verdad Carlos Chita Son de esas cosas Que se me van a quedar grabadas En el alma de los oyentes O sea, a ver Oye, ¿de qué opinan? Esa es mi opinión O sea, yo no le estoy Faltando el respeto a nadie O sea, viene O sea, viene mi Jennifer López ¿Sabes qué, Jenny? Discúlpame, pero Haz lo que quieras conmigo, ¿no? Sácame Sácame lágrimas De los ojos, o sea Con O sea, porque se puta ¿Te das cuenta que eres Fetichini, ¿no? Te encanta A ti, ¿sabes? Y te digas a los chicos De verdad, tienes problemas mentales De verdad ¿Por qué problemas mentales? ¿Por qué? No, porque te gusta Pero eres así Whatsapp 989211 A ver si consideran Que tengo problemas mentales Simplemente porque Tengo un gusto por Jennifer López No, yo te acepto, yo te acepto A ti también que te peorre ¿Ves? Somos dos Somos dos que queremos el pedorreo Somos dos que queremos el pedorreo Bailaré Papo, chocho, bailan Cho, chongacho Se recita Lo bueno que recite Mira, recito Llévamelo siempre Mientras Mientras no le lleguen Lo recibo, Renzo Te vas a tener A ver, tranquilo Mientras no le lleguen Mira, Rencito Mientras no le lleguen Lo recibo, Rencito Es más Llama a tu casa Manténme Ibas a ver como ser feliz Pero de la vida No, no, no No, manténme No, no, Rencito Por favor No, hombre Ya Diez, doce Uno más que va Rencito Voy a tomar en cuenta Todos los que me Lo que me están siguiendo Al Whatsapp O perdón Los que me envían Al Whatsapp 9892111 La captura de que te están siguiendo De que me están siguiendo Y están viendo mis historias De Instagram Te mandan la foto De tu carro Carlonchito Mira, te vas por la casa Mira, Carlonchito Acá está en tu casa A tu casa Mira, J-M Acá está en tu casa Que me envían Que me envían Que estén revisando mis historias A eso A eso, Rencito Eso son O sea, esos son fans Pero Rencito Mándanos el video Donde lo ha visto a Carlonchito ¿A quién quiere que le dé pavo? ¿A quién quiere que le dé pavo? Toditos Pues toditos Pavo, pavo, pavo Pavo, pavo, pavito Pavo, eh Eh Pavo, pavito, pavo, eh Vamos, Carlonchito Digo, entrele pavo Ah, vamos, Carloncho Claro, vamos, Carloncho Pavo, eh Me acabo de dar cuenta Rencito Winder Me acabo de dar cuenta Que hay gente que piensa Que yo tengo problemas mentales No, Carlonchito ¿Qué va a pensar? Hay gente que piensa ¿Quién va a creer eso? Carloncho A mí también Que pedre de la cara J-Lo Ahí está, ya ves O sea, no soy el único Rencito Winder No soy el único O sea ¿Cuál es el problema Con J-Lo? No entiendo No, el problema no es con J-Lo El problema es con Con tus fetiches No, más que nada, ¿no? Porque tú que fetichines ¿Cómo es eso que te van a Que te van a fusilar el cacharro? Mira, Rencito Winder Estamos hablando Que el amor es un tiempo Sí, está bien La ilusión es un tiempo Claro Entonces Pero primero, Rencito Winder Demos paso a nuestros auspiciores Adelante, Mariana Camina número dos Bueno, sí, aquí informando No, no, no Nadie te informando Estamos pilas, Mariana Estamos pilas Oye, es que chicos De verdad, tiene razón Ya quiero que sea Navidad Se puso la pila, Marianita, rápidamente Se puso la pila Porque ya sabe que se la acaba Se la acaba la mamá Se la acaba Me quedo, me quedo sin nada A ver Ya quiero que sea la Navidad Mi Rencito Winder Bueno, qué bueno, Marianita Yo también Y lo mejor todo Que este año justamente Vienen mis primos Y mis primas también Ah, la buenazo Y mira, la verdad Es que no hay nada Como celebrar las fiestas En familia, mira Lo que más me gusta De la Navidad Es que es una época Para compartir Con los que más quieres, ¿ah? Y qué mejor Que con el delicioso sabor De una Coca-Cola Y una Inca-Cola De dos litros y cuarto A solo ¿Adivina cuánto? ¿Adivina? Dilo todo, Pérez A once soles noventa Buenazo Coca-Cola Siente el sabor de la Navidad Altena azúcar Evitar su consumo excesivo Igre sí Toma una Coca-Cola Para la hacer, Mariana Porque te has tragado Toda la medición tú sola Prácticamente Muy bien, a lo mejor No sea rápido Pero también tocando también ¿Ah, sí? Tocando también el balón Y punto, se acabó La paro y punto, Mariana Porque yo soy Mozart La para, Pep ¿Qué? La paro y punto Mozart, Mozart, la paro Ahí va a vestir Arroca a tres botellas Oye No te digo, Marianita ¿Qué pasa? Hoy, ¿qué presentamos? Hoy presentamos Marte de los Anticuchos Antiguitas ¡Pero Buenaza! ¿Me creerás Que no había preparado nada? No Mentira, Marianita Vamos a parar Vamos a empezar con un artista Que te pone los ojos claros ¿Qué te parece? Ya, atraca A ver, vamos a ver Marte de los Anticuchos Antiguitas ¡Pero Buenazas! Me gusta probar tu boca El negrito de ojos claros Cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda A su mar Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cállame si tú me calientas! Y me prendes como un ol No puedo convertirme fácil En tu estrellita porno Te respalda sin ropa Para la cola y me transformo Tu novio te la envío Con dos cuernos adorno Sin hablar te voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Con otra pal voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quitarte el traje baño Que de aquí tú no te ves capaz Baby, problemática El que te estruja Toda la rusa Loco por ponerte al entremedio Paso una rusa Pero pero no hay excusa Siempre los cuerpos se cruzan Te amarra Y voy a hacer tu cárcel Y tú mi reclusa Oye que rico mi querida Marianita Por favor A como goza Te vas hasta el techo Obvio Pero que sabes que pasa Quien iba a pensar en esas épocas Que ese morenito De pelo chiquitito Que le gustaba salir en los videos Ese morenito Hoy por hoy Iba a ser el gran Osuna Uno de los artistas mundiales El que te deja los ojitos claros Te deja todito los ojitos claros Bueno Marianita No se como sea contigo Pero el que deja todito los ojitos claros Es muy cierto Marianita Porque estamos en Marte Los anticuchos antiguitas Pero buenaza Ven búscame Búscame Mejor tú Levanta Está bien eso Está bien Porque esta noche Si se bebe Nos vamos Hasta que el sol salga Y yo sé Ya pey Héctor Hasta abajo Hasta abajo Eso Ey 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 A su madre La que vamos a bailar En lucecita De verdad Y la va a bailar Eso Eso Vamos lucecita Eso Parece que está bailando Brave Danza Y ahora que brava Eso Eso Ey Marito no te das cariño Yo estoy pa' darte Ya va a estar del encierro 20 de octubre Que voy a sacarte Dile que ya conseguí Tu cuido Pa' el enemas Y va a poner la gorda Ponerte las intenciones Y te vas conmigo Apagaste el cel Esta noche vas a volver a nacer Pa' la duco sin dejarnos ver Pa' arrepentirse de sus acciones Monstra Yo disfruto De todas sus operaciones Acá ya Ozuna ya se va apoderando Ya se va apoderando poquito a poquito Y ya cuando Cuando ya Voy a poner la canción que viene Ya con la canción que viene Mi querida Marianita ya Ozuna prácticamente se convertía En una artista top Con esta canción ya se coronó Aquí en Marte Los Anticuchos Antiguitas Pero Buenaza Yo sé que tus padres No te quieren conmigo Ay, ay, ay No sé si será por mis tatuajes O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Eh, ay, 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 ay Explicales lo que sucedió El negrito de hocoparo No sé cómo pasó Tú me quieres Que no es la caca solo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultar lo que no te metes cerca Y hablo con tu madre Aunque sé que... Whatsapp 9891211 Déjanos el artista del cual quieres que hagamos Un especial hoy en Marte de los Anticuchos Antiguitas Pero Buenasas Eres el gran gozuna con el que arrancamos este bloque Pero se viene Chino y Nacho Se viene Yomo Se viene Chenchu y Maldi Se viene tanto El que tú quieras Whatsapp 9891211 Déjanos tus saludos Déjanos el artista del que quieres el especial Hoy en Marte de los Anticuchos Antiguitas Pero Buenas tardes Oye, hermano, ¿qué pasa? En estas fechas yo sé que hay tantos gastos Que, uff, no te imaginas Bueno, uno tiene que hacer magia para estirar la platita realmente Pero felizmente Banco Azteca te la pone fácil Yo, Marianita, te cuento, mira Fui a pedir mi préstamo al toque Y me lo dieron sin aval Sin tantos trámites Y con cuotas chiquititas, Marianita, por favor Entonces tú tranquila, ya sabes, Marianita Para lo que quieras hacer Para tu luz, para tu luz, para todo Ya sabes Tú también Olvídate de estirar la plata Y acércate a Banco Azteca Y pide tu préstamo al toque, Marianita, por favor ¿Qué más? A ver si, por favor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Muy sencillo, ingresa, pues, a www.bancoazteca.com.b Que te enterarás de todo lo necesario Para que venga tu préstamo al toque con Banco Azteca Gracias Banco Azteca Qué lindo, qué lindo, Marianita La gente sigue escribiendo al WhatsApp 9891212 Me encanta porque les gustan los martes de los anticuchos Antiguitas, pero buenazas Había prometido a una oyenta, a una fanática Ajá Que quería y me ha dicho, Renzo Mira, ¿sabes qué? Marte de los anticuchos En realidad no me ha dicho Renzo Me ha dicho Pelado Peladito rico Pelado, pelado No, no, no La clave ahora es Peladito rico Esa es la clave Oye, Peladito rico ¿Tú crees, Peladito de mi amor? ¿Tú crees que me puedas poner un especial de mi dúo favorito Chino y Nacho? ¡Ya! Y yo le dije, a ver, ¿cuál es la canción que más te gusta de Chino y Nacho? Hay por ejemplo una canción que dice Chino, 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 Chino No, es eso también Ay, qué aburrido Muy bien, sí, soy un poquito aburrido ¿Para qué te voy a negar, toma? Digo de marido, soy aburrido Pero toma, es lo que hay, caballero Es lo que hay Bueno, muy bien, señoras y señores Vamos entonces con este Marte de los Anticuchos Antiguitas ¡Pero Buenaza! Un bloque de Chino y Nacho Marte de los Anticuchos Antiguitas ¡Pero Buenaza! Mi querida Marianita Ahora con un bloque especial de Chino y Nacho Mira, viene el helicóptero Estoy en helicóptero No, vas a creer Pero, 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 pero Me han bajado toda la canción sin Nacho Por eso estoy haciendo la internet ¿Qué pasa? Oye Con el potro Álvarez Marte de los Anticuchos Antiguitas ¡Pero Buenazas! Ahora también tipo videoclica No es a creer Estimados estudiantes Hoy estoy de muy buen humor Así que, tómanse el resto del día libre Ya, traco Eso sí Se portan bien ¡Ey, DJ, tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Chino y Nacho, baby! ¡Como! ¡Nosotros somos del Caribe! ¡Estos son los martes de los Anticuchos Antiguitas! ¡Pero Buenazas! ¡Eh! Con el especial de Chino y Nacho, baby ¡Ey, ey! ¡Díselo! Tú eres una obra de arte Tu obra en la boquita más bella Tu ojos la mirada de un ángel ¿Qué, qué? De un ángel Tú eres una cosita bonita Que me hace fácil enamorarte Si tienes una bella carita ¿Qué, qué? De ángel Tu ángelito soy yo ¡Del once! Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu ángelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu ángel Tu ángelito Pa'keli Tu ángel Tu ángel Tu ángelito del once Tu ángel Tu ángel Tu ángelito chiquito Tu ángel Tu ángel Tu ángelito Mamito Yo soy un ángelito Listo en tu presencia ¡Ah! ¡Ah! Tu inocencia En mí me atrasco Tu inocencia ¡Ah! ¡Ah! Lo que sé que tú no tienes competencia ¡Ah! 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 Por eso es que yo espero Compaciencia ¡Ay! 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 Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios les explico Que diga que sí Si en la cita le invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven ¡Marte de los anticuchos Antiguitas! ¡Pero abraza! ¡Ah! Mi bolleta por alto Los del rombo en tiquete ¡Ay Dios mío, baby! ¡Richy Peña! ¡Oh! 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 Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú y yo reías Seguro sabías Lo que a los dos No se iba a pasar No se iba a pasar Si tú no me sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy De donde tú me digas hoy Hay un lugar Hay un lugar tan especial Tan especial Donde estoy contigo quisiera estar En ese lugar tan especial ¡Ay, ay, ay! Si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando ¡Oh! 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 Me voy enamorando ¡Oh! ¡Oh! Me voy enamorando Muy bien, muchachos Qué rico está este especial Ya sabes Whatsapp 9891211 Dejándose el artista que quieres Creo que después de la tanda Marianita Se viene un bloque con Aventura Disculpame, por favor ¡Ah! ¡Ah! Así que déjenme todas sus canciones Porque estamos gozando Aquí en los Martes De los Anticuchos Antiguita Un bloque Del gran grupo De Bachata Aventura ¿Pero sabes cuál es el problema, Marianita? ¿Cuál? Que Aventura tiene A ver Como éxitos musicales Como 700.000 canciones Eso también Entonces es complicado Porque no me va a alcanzar tiempo Así que lo que vamos a hacer Les voy a dar a ustedes 10 segundos Solamente 10 segundos Mientras que yo voy contándoles Algo muy interesante Para que ustedes me digan Qué canción de aventura Quieren para arrancar Este especial ¿Ya? Por favor Tienen todas las canciones Que ustedes quieren Ya saben Tienen 10 segundos Nada más Mientras que yo les voy contando Una cosa muy importante Mi querida Marianita A ver Que hoy he venido Con este polo De esta camisa negra Tengo la camisa negra No, en realidad He venido con mi polo negro Y bueno La verdad que no tuve que Preocuparme de las manchas Blancas para nada Que a veces te dejan Los desodorantes Es horrible Me desespera Porque yo O sea Por lo que me pongo Pierdo el polo Porque se mancha Porque cuando Ahora ya no Pues ahora no Porque Mira Marianita Porque los desodorantes Ya sabes En sachet de Nivea Tienen una fórmula especial Que no mancha tu ropa O sea Tú sabes que Nivea Es calidad ¿No es cierto? Obvio Ya pues Entonces ellos cuidan tu piel Y ahora también cuidan tu ropa ¿No es cierto? Con los desodorantes En sachet de Nivea Que son espectaculares Y los puedes conseguir En la bodega De la esquina de tu casa En la tiendita de allá De la otra esquina Pregunta Claro Es que no solamente Lo puedes conseguir Lo debes conseguir Porque si no lo consigues Esa bodega tiene nada No sabe nada Exige 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 Ya sabes Los nuevos desodorantes En sachet de Nivea Gracias Nivea Usted vaya y compre Nivea Compre de frente De frentita nada más Muy bien señoras y señores No sé por qué será la gente así Realmente Marianita Lucecita No sé por qué será la gente así Pero yo me he dado cuenta Que a la gente le gusta el pecado ¿Por qué? Ah Mira la canción que ha ganado Para arrancar el especial Marte de los anticuchos Antiguitas Pero Buenazas Presenta un especial De Aventura Los infieles Cómo abundan los infieles Cosa tan rica Ah no A variedad Ay Dios mío Vamos ahí Díselo Quítate la ropa Lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado Si sospechan los vecinos Mi mujer O tu marido Quiero tu marido Tú y yo durmiendo Vamos a hacerlas chiquitas Nomás para que entren varias Chiquitas Chiquitas nomás Tranquilas Por favor Martes de los anticuchos Antiguitas Pero Buenazas Sonaste Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Llego en tu dedo Un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Que rico Sin un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el lirico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Ay, ay, ay Por un segundo Haciendo mi derrota Te perdí de verdad Como me encanta Que me digan peladito rico Y por un segundo Enfrento a mi duero Ya no estás conmigo Ay, 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 ay Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No Marte de los anticuchos Antiguitas Pero buenazas Vamos Marianita Buenazas Continuemos con esta boda Si hay alguien presente Que se ponga A este matrimonio Que hable ahora O pacho Yo me opongo Yo me opongo Abran ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre No permita esto Es absurdo Es absurdo Es un error Pongo pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Ay, ay, ay Que me escuche Ese estúpido Voy a interrumpir el público Voy a contar la historia del gran amor Hace un año Y tú con ella Y yo también te ama como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Martes de los anticuchos antiguitas Pero buenazas Con un especial De Aventura Esta me rompe Todita las yemas Me rompe las yemas Perdóname Amor, tranquila bebé Y hoy regresas aquí Con el síndrome de víctima Con llantos Ensayaste a perfección Este teatro Permíteme reírme Qué gracioso te queda el show Pero niña por Dios No pretendas someterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo Que llorando te ves fatal Y no Y no tolero Una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Díselo Y ya es mi amor No, no No, no No, no Desinfecto de traición Contagio la ilusión Digo No hay medicación Que desvane Tu dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Subirba el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Viviendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Marte de los anticuchos, antiguitas Peruanaza Marianita Mariana Me voy Yo no sé por qué sufres Yo no sé De que me estoy perdiendo Lo vuelvo que sé que por ti no es Así que estoy tranquilo Estoy tranquilo más Tranquilo amor papito tú Díselo Será este un sueño Que te perdí Que en verdad ya no te tengo Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible O de olvidar Aquel romance Apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como ver Que es de largo El volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer También se me ha olvidado Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Que sanara este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Que invento el amor Debió dar intrusiones Que evitar el sufrimiento Y esta Marianita Es la más pedida De todas Por favor De hermanita ¿No? ¿Sabe que les encanta A estos muchachos? Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro Por venir Tú cuidabas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita Te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre Una excusa Que tú ganas al fin Que se burle de ti Pero ¿Qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y Dios es por ti ¡Ahí viene! Hermanita Es donde quiere, quiere, quiere Como gente, mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Tal vez que no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moretón Lloras Cuando escupe tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Y se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto no ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Ay, bueno muchachos Complacidos están Estos han sido los martes De los anticuchos Buenísimos O sea, espectaculares Espero que se los hayan gozado Nos encontramos el día de mañana En punto a las 7 de la mañana A menos que ustedes de repente No sé, quieran escuchar a Rencicito Pues, ¿no? Después de las 11 Pero no, mejor no Porque me quiero ir también Así que rápidamente Vamos, muchachas Muchachas A menos que ustedes quieran otro De repente, no sé Otro bloque ¿No? Vamos a ver entonces Regresamos Whatsapp 9891211 Si quieren un bloquecito más O solamente la despedida Rápidamente Ay, chichiperalíos Muy bien, señoras y señores Ahora sí Nos podríamos ir Pero Marianito no me deja Porque ya Si no hay Si no hay su Su perreo intenso Esta chica no No para Entonces, lógicamente Bueno, una Algunas personas atrás Hace un tiempo atrás Dejaron de repente Lo que están haciendo Porque escucharon algo como esto Hector el Bambino Ya Presenta ¿A quién? ¿A quién? A mi nueva Albaletai Directamente De tu salud De la fama ¿Qué pago? Yomo Yomo Dale Que tú sabes eso Déjale caer tu el pelo De la ley ¿Cómo hacer por el expreso? Déjale caer tu el pelo Pa' que le regente los sesos Déjale caer tu el pelo Para los enemigos Provi pa' la gata Peso Déjale caer tu el pelo Por eso hay que tener El expreso Tu reconoces Me contó el peso Y eso no activa Te pone el beso Como te coge Dejale y te tira ¿Qué? 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 De la que tengo traigo Comete Que le metes con tu el peso Yomo Déjale caer tu el peso Yomo Dale Que tú sabes de eso Déjale caer tu el peso Cómese por el expreso Déjale caer tu el peso Dale Pa' que le regente los sesos Déjale caer tu el peso Pero el enemigo Provi pa' la gata Peso Déjale caer tu el peso Marte de los anticuchos Antiguitas Pero buenaza Tranquila mi amor Gozate esto ¿Qué? ¿Qué? Dale compresión Méteme la pasión Vamos a tirarnos Una mistición Dale compresión Méteme la pasión Vamos a tirarnos ¿Qué? 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 Méteme la pasión Méteme la pasión Díganos Una distinción Méteme la pasión Méteme la pasión Una distinción Asumare Plom, plom Méteme la pasión Méteme la pasión Ahora sí a talucecita se acangrejó Asumare Qué abuso, poimare Cómo baila mentalmente ¿Qué? ¿Qué? Méteme la pasión A más lejos Tíganos 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 Una distinción Méteme la pasión Tíganos Una distinción Tíganos Asuérgica Tímbla, 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 tímbra, tímbla, tímbla... Tíganos Ya, hiciste ponche Hiciste ponche ags Tíbanos Muy bien muchachos Nos vamos retirando entonces Mi querida Marianita Ahora sí complacidos están Nos encontramos el día de mañana Siete en punto No, seis en punto de la mañana con Marianita Yo te levanto, mañana te levanto Qué rico Marianita, no levantas a todas Con tu gallo, la única mujer Que te levanta con un gallo Muy bien Hasta aquí entonces, Marte de los Anticuchos Antiguitas Pero buenas Y tú dónde estabas perreando Dónde estabas bailando Te estás conmoda, te mueves con la música que está de moda Porque si tú quieres mejorar el futuro Debes saber que son los que sienten pasión Por lo que hacen logran grandes pero grandes cambios Porque cuando amas lo que haces Siempre buscas romper los límites Te pregunto a ti, oye, tú Sí, y tú también, por favor ¿Qué les falta para lograrlo? Tienen que estudiar en la Universidad de San Martín de Porres Y tendrán la oportunidad de convertirte en el profesional Que el futuro necesita Examen de admisión, Lima, Chiclayo y Arequipa 2 de febrero, Universidad de San Martín de Porres Ama lo que haces, aprende cómo Gracias por estar aquí En la número uno, somos Moda te mueve Con la música que está de moda Me encanta, me encanta, me encanta Tú, tú, nadie como tú ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué te veo así? Ya, ya, tranquila, amiga Tranquilo, por favor Yo sé, yo sé, yo sé Que a veces, en estas épocas Viajar en bus Ay, es toda una... Una bronca, de verdad Y peor en Navidad, chicos Para empezar, la colaza Y si quedan pocos pasajes Olvídate, olvídate Todo se complica, Dios mío Ya, la manito, yo he dicho Ya que por eso tengo la solución Porque para evitar peleas Compro mis pasajes en Redbus Mira, alucina que pongo la fecha Es recontra fácil, facilito Mira, pongo la fecha Ya, la ruta Luego pones la empresa Y listo, ya está Y compro con cualquier medio de pago Así nomás Bájate el app En estos momentos puedes descargarte el app O si no, puedes encontrarlo también en la página Redbus.pe Y si pones el código A ver, ya tienes tu lapicero Ya, tú, en tus notas En tu nota de celulares Apunta el código, por favor Navibus Porque con este código Tienes hasta 25% de descuento En tu viaje Redbus Ya tú sabes A lo máximo Gracias Redbus La manera más fácil De comprar pasajes de bus Buena, buena Marianita Buena Esa es Actitud arriba Como siempre digo Tú estás en moda Te mueves con la música Que está de moda La gente está pidiendo sus canciones Ya, tranquila Ahorita vienen sus parceros Sus amigos los parceros Hágale pues Los dos bebecitos Pero antes Pero antes Yo te cuento algo muy importante Bueno, yo les cuento Porque este es un mensaje Del británico Para todos los ciudadanos De Santanita Porque el inglés Que le dio el origen A todo Ahora está aquí Mira, te voy a contar En dónde, ah En la avenida Los Ruiz Señores 215 El nuevo británico De Santanita Está, pero ya no ya Informes al 615-3434 Repito Informes al 615-3434 Inicio de clases diarias E interdiarias 7 y 8 de enero Sabatinos 11 enero Gracias 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 Moda Moda Solo moda De directe Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Corregar hasta la muerte Moda te mueve Con la música Que está de moda Eh, ah, ah Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Mor THE BAN CC por Antarctica Films Argentina